Genio Show Genio Show Genio Show Estamos de regreso En el show más familiar De la radio en español El show de Alex El Genio Lucas El motivador El show del Genio Lucas Señoras y señores El mes se divide en dos 15 de noviembre del 2022 Seminario de libertad financiera Y emocional El domingo 18 de diciembre De 8 de la mañana a 6 de la tarde Nos vamos a llenar de energía Conocimiento y motivación Se va a hablar de los problemas de alcoholismo Drogadicción, violencia, suicidio Problemas entre padres y adolescentes Habrá cuatro oradores La parapsicóloga y líder espiritual Venus Esto para aumentar todos Ahuyentar todos tus miedos Ella te va a ayudar Y te va a decir cómo Además tu amigo de las mañanas El Genio Lucas Esto es en Ontario, California Domingo 18 de diciembre Más informes Al 1-800-882-3155 Boletos en Tiquetón.com Ahí está una invitación Bueno, pues para terminar el año bien Diría yo Y comenzar el 2023 Lleno de nuevas energías Una mentalidad diferente Y tantas cosas positivas Que podemos aportar a nuestra vida 24 horas en dos minutos El trabajo de mi hijo Omar Fierros Se lo presento a esta hora del día Aquí en el barrio chino de San Francisco Donde convive una comunidad De casi un millón de personas Demuestra que vamos a vivir por años Con las consecuencias de Donald Trump Que me parte mi corazón Solo de pensarte Presentando el noticiero En que todos confiamos 24 horas en dos minutos Buenos días Muy buenos días Señores No sé qué le esté pasando a la gente Que cada día nos volvemos más salvajes El comportamiento es increíble Hace unas semanas Esta joven agredió a varias personas En un avión Porque le pidieron que metiera Su perrito dentro de su jaula Y este fin de semana Escuchen bien Un hombre logró pasar Dos navajas por seguridad En el aeropuerto de Cincinnati Una vez en el vuelo Amenazó con matar A varias personas Gracias a Dios El asunto no pasó a mayores Y el vuelo aterrizó de emergencia En Atlanta Para que este sujeto Fuera arrestado Por ahora la investigación Se centra en Qué pasó exactamente Con los agentes De la administración De seguridad en transporte En el aeropuerto De Cincinnati Y Kentucky Que permitieron que esta persona Abordara con esa navaja Estas personas Estos trabajadores Han sido puestos En labores administrativas Mientras continúa Esta investigación Sabemos por parte De la aerolínea Frontier Que afortunadamente No hubo personas heridas Señores No sé cómo a alguien Le gusta subirse a un avión Y con el gusto De hacer sus desmadres En serio Si yo Que venía de Denver, Colorado Que por cierto Saludos Y muchas gracias A toda la gente De Denver Que nos acompañó Este fin de semana Y les digo Vengo todo nervioso En el avión Nomás pensando en esto A ver si no Nos desplomamos Como la Jenny Rivera La p*** ¿No es cierto? Este fue su noticiero No tan serio Veinticuatro horas En dos minutos Ay hijo Los pensamientos Que traes Cuando venimos En pleno vuelo No la muele Señoras y señores Esta es la radio Que te lleva de vacaciones A Disneyland O te regala Cien dólares Con el golazo Que paga Cien dólares Cada hora En cualquier momento El grito de Go No lo digo Porque si no Van a decir Ay Hay que llamar ya No todavía no No comamos ansias Con calma Y nos amanecemos Me haces falta Te necesito conmigo Como te extraño a mi lado No puedo estar más sin ti Me haces falta Como las aves sus alas Me siento un río Sin agua Que se secó Sin tu amor Me haces falta Me haces falta Cada instante Tus besos Siento celos De pensar Quien es ser Más yo sé Más yo sé Más yo sé que pensarás En mí Por siempre Me amas Te amo Los dos por igual Me haces falta Hay un vacío Hay un vacío Hay un vacío En mi alma Por ti He perdido Me haces falta Me haces falta Me haces falta Me haces falta Regresa 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 ya Necesito de ti Cómo te extraño Cómo te extraño Mi amor Necesito de ti Necesito de ti Te suplico vida Un, dos, tres, cuatro Buenos días Buenos días Buenos días ¿Quién habla? Claro ¿Ah? A ver, ¿qué tiene tu teléfono? ¿Qué tienes tú? A ver, sal del closet Ándale Ándale ¡Sal de! ¡Ay, oh my wow! 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 ¡Esto es un grito alterado, viejón! ¡Jujú, ya! ¿No tienes otro peor de casualidad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh my wow! ¿Sabes que estoy con un estrés por la crisis Y tú con tus cosas? ¡Qué natura del señor! ¡Ay, Dios santo! Sí, 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 de verdad que... ¡Ay, Dios santo! Esta crisis nos está matando Los diez estados de Estados Unidos Donde la inflación está causando más estrés En el lugar número diez se encuentra Arkansas ¡Arkansas! ¡Oh my wow! En Virginia la situación está causando mucho estrés entre sus habitantes ¡Ay, qué horror! Oklahoma está localizado en tercer lugar Y mando saludos a la gente de Arkansas y Oklahoma Que nos hacen del favor de escucharnos aquí en Tulsa ¡Saludos! ¡Oiga, repórtense! ¡No sean así! ¡Ándele ya! ¡No sí! ¡Digan que sí! ¡Claro que sí! ¡Los estamos esperando! ¡Y si no me llaman les voy a decir como el profesor Jirafales! ¿Cómo decía el profesor Jirafales? ¡Ta, ta, ta! Así decía ¡Ta, ta, 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 ta! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo hiciste muy brusco el último ¡Ta, me asustaste! ¡Dios tanto! ¡Hasta yo me asusté! ¡Qué bárbaro! Bueno, en cuarto lugar, con la cuestión de la inflación tiene estresada la gente, es Tennessee Tennessee Seguido por Mississippi ¡Cielos! Kentucky Fried Chicken ¡Ah, no, no! Kentucky Fried Chicken ¡No, Kentucky! ¡Está en sexto lugar! ¡Es tu pollo! En séptimo lugar, bueno, se encuentra el... A ver, ya nos vemos al revés ¡Ay, Dios santo! ¡No me asusté! ¡Sí, chihuahuas! Con eso que tú vas de reversa, ya me fui yo también de reversa ¿Qué es eso? ¡De reversa, papi! ¡De reversa! Pero en tercer lugar está... ¿Quién? En décimo lugar está... ¡Arcansas! ¡Arcansas! Noveno, Virginia ¡Ah, guau! Séptimo, Oklahoma ¡Ay, Dios santo! Sexto, Tennessee Quinto, Mississippi Cuarto, Kentucky ¡Kentucky! Sí Tercero, Nevada Ahí en Las Vegas ¡Saludos! ¡Mucho estrés ahí! Segundo, Luisiana Y en primer lugar, la Florida ¿Por qué estarán estresados en la Florida? ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué estoy tan suave que se vive allí? Exacto Saludos a la gente que nos escucha en Alabama Aquí estamos A sus órdenes Al 1-877-354-3646 ¡Gol! ¡Gol! Cañar en sus hogares También en su corazón ¡El Genio Lucas! Jaime Piña Una leyenda en radio presenta ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña Hoy le voy a pedir al señor Jaime Piña Que le dé derecho de réplica a Michelle Rivera Porque los dos defendieron un punto de vista Donde los dos parecían tener la razón El señor Jaime Piña habló de los beneficios de algunos políticos López Obrador Con la desaparición del INE Y Michelle Rivera, pues, defendía el otro lado Vamos a escuchar qué fue lo que provocó esta discusión Aquí está lo que, sin duda alguna Yo nunca había escuchado a Loret de Mola Hablar así de otros gobiernos ¿O será que antes no le ponía tanta atención? López Obrador tiene demasiado rencor Y gobierna desde ahí Desde ese odio Desde ese rencor López Obrador Siguió con sus insultos Me gustó mucho como tituló su crónica Hoy en el Universal Héctor de Maulión La marcha de los pendejos Sí, porque eso es Lo que esas cientos de miles de personas en el país Fueron para el presidente Corruptos Fifis Hipócritas Racistas Clasistas Más ridículos se vieron Con ese tweet de que eran diez mil personas O con ese videíto del Ops Obrador con las mañanitas Y le gana el odio al presidente Cuatro años y sigue instalado en el odio, en el rencor Gobernando desde el hígado Menos hígado y más cerebro Pero no, le gana Así recibió la marcha esta mañana Y es muy bueno Ojalá Y se continúe así Y me dio mucho gusto De que a pesar de la campaña Porque vaya que le metieron Se aplicaron Potentados Voceros Intelectuales orgánicos Articulistas Líderes políticos No participó mucha gente ¿No considera usted que participó No, 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 no No les falta más Pues para tener una idea Yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo No hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo Pues deben ser como unos 60 50, 60 mil, sí El Zócalo se llena con 125 mil ¿Ustedes Para pedir reforma? No, 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 no Ojalá y le sigan Lo hicieron a favor del racismo A favor del clasismo De la discriminación Ese es el fondo A ver ¿Qué no se vale de esto? Bueno, lo vamos a hablar más adelante con Michelle Rivera y el señor Jaime Piña Pero en esta ocasión ¿De qué se trata? Su no se vale, señor Jaime Piña Mi querido Alex, el genio Lucas Buenos días Completamente en desacuerdo Pero al rato, si gusta, lo platicamos Con mucho gusto ¿Cómo no? Para que defienda su punto de vista, jefe Y claro que sí, lo voy a defender con mucho cariño Y con armas, con armas ¿Y sabe qué? No se vale Los feminicidios, o dicho de otra manera Los asesinatos en contra de las mujeres En Estados Unidos, México, Centroamérica Han ido en aumento Un aumento escalofriante Las cifras aumentan escandalosamente todos los días Le llaman violencia de género En donde los machos exhiben su fuerza Su ventaja, su cobardía Estos asesinos ventajosos Ventajosos enfermos de la mente Las matan a golpes Las violan, las torturan Las descuartizan Y en muchos casos La pareja, el novio Es el asesino Muchas muertes quedan impunes Pero si los castigos Fueran ejemplares Como la pena de muerte Para estos manechores O la horca en público Sería bueno Estoy segurísimo que Disminuyen porque disminuyen Estos asesinatos Porque no hay borracho Que trague el hombre Porque asesinar a una mujer ¿Sabe qué? No se vale Mi genio El genio Lucas No está haciendo TikTok Me miro y la mire Sonido y la sube Él está haciendo radio Para toda la familia Buenos días ¿Con quién hablo? Hola, buenos días ¿Qué pasó, preciosa? ¿Cómo está usted? 90, 60, 90 Ah, caray, ah, caray ¿A dónde entré? ¿Entré a una tienda de ropa o qué? ¿Sí, por qué? ¿90, 60, 90? Ah, mira Ya llegó la 90, 60, 90 Dijeron ¿De dónde se reporta, preciosa? De Los Ángeles De Los Ángeles Gracias por estar con nosotros Recuerda que mientras Está la Copa del Mundo Nos van a estar metiendo mochos Espero, eh Primero Dios O si no, ya acabando La Copa del Mundo Nos normalizamos ¿En qué trabajan, niña? En una compañía de metales Tu llamada es la número uno Preciosa Cuando menos, mándale saludos A tus compañeras ahí Son compañeros Oh, compañeros ¿Quiénes son tus compañeros? Aquí mi amigo Javier ¿Eh? Sí Con razón, dijeron Ya llegó a las 90, 60, 90 Pues puros compañeros Gracias, niña Buenos días Llamada número dos Gracias Buenos días ¿Quién habla? Memo de Sacramento Memo de Sacramento Gracias Memo por reportarte Llamada número dos Esta es la número tres Buenos días ¿Quién habla? Mario de Arizona ¿Cómo está, Mario? Adiós Gracias ¿Y ustedes? Feliz, feliz De recibir su llamada ¿Cómo está el frío? Muy bien frío, ¿verdad? Mante Bastantito frío Aquí en Arizona Sí, hombre Bueno Gracias por Por estar con nosotros Mi buen amigo Mario De Arizona Llamada número cuatro Buenos días ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenos días, genio Buenos días Buenos días, amigo ¿De dónde te reportas? Juan aquí de Arizona Juan de Arizona Gracias, gente de Arizona Siempre activos Y pegados a este programa Se los súper agradecemos En Georgia La gente que nos escucha En Oregon ¿Cómo estamos? En Washington Amigos de Tulsa Gente preciosa De la Florida Alabama Milwaukee Buenos días ¿Con quién habló? Hola Esa es la llamada Número cinco Gracias Llamada número seis Hola, buenos días Y nos quedamos ya Con la número siete ¿Quién será la número siete? Como dice la Riva de México ¿Quién será a estas horas? Buenos días ¿Quién habla? Buenos días Juan Juanito ¿De dónde llamas, Juan? Vengo Estoy en Victor View Pero ahorita voy para Haim con dicha trabajo ¿Eres camionero O vas manejando Nomás rumbo al trabajo? Voy manejando Rumbo al trabajo Pues Juan Que va rumbo al trabajo Ya comenzó ganando Porque ya lleva Cien dólares En la bolsa ¡Felicidades, Juanito! Muchas gracias Es un placer Hablar con usted Gracias Igualmente Y sobre todo Pues pagarte Cien dólares Mejor se pone La plática Rosmar y el Pecas Con la chispa De buen humor Ya le digo Señorita Rosmar ¿Qué pasa? Ayer estaban comiendo En un restaurante Javiar Y de repente Vi un omnibolador Mentiroso ¿Quién te iba a creer Que estabas comiendo caviar? Ay señorita Rosmar Lo que son las cosas De la vida ¿Por qué dices eso Pecas? A mi amiguito Le quieren poner Agosto Catedrales De nombre ¿Por qué? ¿O para qué? Pues yo le dije ¿Cómo que quiere ponerle Agosto Catedrales A su niño amigo? Pues claro ¿No ves que hay un señor Que se llama Julio Iglesias? Es el Pecas Andy Valdés En acción Acompañando a Rosmar Que por cierto Se ve más delgadita Y bonita Gracias a Gotitas Rosel Para la alta presión Colesterol Y perder peso Nada mejor Que gotitas Rosel Consígalas Llamando ahorita mismo Al área 831 818 9749 Señor Andy Valdés Buenos días La historia De una canción ¿De qué canción Nos va a hablar El día de hoy? En el día De los alcohólicos Anónimos Hoy el llama Hasta va a estar Lleno de muchas personas Que se han librado De este problema Y también estaremos Escuchando Cuáles son los problemas Que viven las personas Que tienen a un alcohólico En su vida ¿Qué tema no señor Andy Valdés? Un gran tema Alex Y además pues Un gran trauma Para los que hemos vivido Con eso Este la verdad Que pues yo tenía un tío Que llegaba bien borracho Mi querido Alex Y la verdad Que todos teníamos Terror en la casa Porque se peleaba ¿Con quién crees? ¿Con quién? Con don Germán Valdés Tintán Se lo escondían Porque cuando Don Ramón ¿Cómo le decían don Ramón? Ah Llegaba con sus copitas Además decían Que escondían a don Germán Porque don Ramón Siempre se lo quería surtir ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Nunca lo dijo don Ramón? ¿Por qué le quería pegar a Tintán? Pues nunca lo dijo Pero simplemente decía A ver Búsquenme ese trompudo ahorita Y pues nada más Era cosas de hermanos Alex Oye Oye Intentarle así Ve a uno Ve a uno Ve a uno Ve a uno El trompudo ¿Dos qué? ¿Y de qué canción nos hablas hoy Andy? Hoy hablamos de María Bonita Familia ¿Cómo están todos ustedes? Esta canción fue escrita Por el gran flaco de oro El señor Agustín Lara En 1946 Para la gran María Félix Tras una pelea entre la pareja Que creen A modo de reconciliación Lara escribió La luna que nos miraba Ya hace un ratito Se hizo un poco desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé Habrás tenido muchos amores María Bonita María del alma Pero ninguno tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste Que en mí brotara La romántica canción Es un vals en re Que más tarde El músico hizo acompañar De una orquesta Cabe mencionar Que para 1947 El compositor Chucho Monge Demandaba Agustín Lara Por supuesto Plagio de una canción El remero Pero Lara le dijo Chucho ¿Por qué quieres demandarme En una canción Que he dedicado A la mujer más bonita De México La bonita María Félix Su luna de miel La celebraron en Acapulco Se hospedaron en un hotel EW en las tardes Un día escuchó La seductora voz Del gran Agustín Lara Interpretando una de esas baladas Que pues ahora sí Enamoran a cualquiera Y ella aseveró Yo me voy a casar Con ese señor ¿Y qué creen? Se casaron ¿Qué tal? Buenos días Aquí estoy Trabajando Para todos ustedes Chiquita Y hay otra María bonita ¿Tú no sabes Señor Andy Valdés? Sí, no Pues María Todas son bonitas Pero qué bonita canción La que le escribieron A la doña María Félix Y bueno Aquí vamos a recordarla Completita Y sin que nadie Perturbe su letra Señor Agustín Lara Gracias por estos Bonitos regalos Por estas joyas musicales Eches un grito alterado Viejón En el Estado de México Nací Yo soy de Sacapanapan ¡Tacazonapan! ¡Ay, Dios santa! La señora Leonides Miranda Celebra su cumpleaños Y su hijo Juanito Vadillo Le dice Mi madre Desde que me vio nacer Ha sido el ángel de mi guarda Que recorriendo su vida Me cuida Su infinito amor No termina nunca Porque es un don Que Dios regala A toda mujer A la medida de sus corazones Y de su tiempo Si ustedes aún tienen Una mamá Cuídenla Luchen por verla feliz Ámela Díganle palabras Que en su cara Formen una sonrisa Ellas merecen Todo el amor de la vida Y nunca las insultes Porque en sus ojos Verás lágrimas Las lágrimas Que más tarde Te tocará llorar a ti Acepta sus regaños Son por cariño Acuérdate De que después de darlos Se vuelven consejos Y da gracias a Dios Que hoy tienes quien te regañe Porque algún día Estos regaños Te van a hacer mucha falta Tú sabes que ellas Siempre quieren mirar Que sus hijos vivan mejor Acuérdate que ella Te enseñó a dar Tus primeros pasos Al igual que ha luchado Para que seas un buen hijo Siempre seremos unos niños Para ellas No importa los años Que tengamos Las madres Son y serán siempre así Su amor es Para toda la vida Gracias mamá Estas son las mañanitas Cántale Juan No es su cumpleaños De mamá Pero como Aunque sea tarde Pero se los mandamos A mi mamá Ya sabe jefecita Que la quiero mucho Ah Es que aquí me puse Lo que era su cumpleaños ¿Cuándo fue su cumpleaños? No 8 de agosto Gracias a Dios El 8 de agosto ¿Y qué hacemos? En noviembre entonces De verdad no No es para poner una reflexión A mi jefecita Ah Bueno Pues aquí está entonces Su saludo Doña Leonides Buenos días ¿Cómo está usted? Ya contesté ¿Cómo está doña Leonides? Buenos días Bien, bien, bien Gracias a Dios Qué bueno Saludos a nombre de su muchacho Solamente quería Pues decirle que la quiere mucho Y que usted es una persona Muy importante en su vida ¿Eh? Gracias a mí también Eso Complacido Juanito Muchísimas gracias Muchísimas ingenio A la orden como siempre Hoy Donald Trump Hará un anuncio Muy importante Pues ¿Qué irá a hacer eso Señor Gastón Mascareñas? ¿Cuál será ese anuncio Que nos tiene a todos En Ascuadra? Hola Genio Hola amigos Muy buenos días Pues se llegó El 15 de noviembre Muchos estaban esperándolo Porque es el día En el que les llega Su chequecito Y otros más Para enterarse de ese gran anuncio Que prometió dar Donald Trump La radio va a dar la información Que el Donald Trump Pronto ha de aparecer Pues su campaña va a lanzar Eso se cree El día de hoy De plano Él no quiere entender La mayoría no lo quiere en el poder Y por su culpa Su partido ya sufrió Un duro revés Dime Dime ¿Por qué otra vez postularte? Si ya muy feo la regaste Vete mejor a jugar gol Dime Porque eres tan aferrado Por algo fuiste derrotado Ya no queremos dictador Cuatro años fueron suficientes ¿O no lo cree usted? El genio Lucas no está haciendo pan Él está haciendo radio Para toda la familia Participa para tu oportunidad De ganar vacaciones De tres días y dos noches En el Disneyland Resort Todos los detalles En alexelgeniolucas.com Se requieren boleto Y reservación para los parques Fíjense que en una ocasión A ver si me contestó primero Silvia Silvia ¿Es Silvia o Cintia? Ahorita vamos a saber Pero en una ocasión En el infierno Donde está el chamuco Chamacos Donde estaba el cebú Satanás El mal El malvado Como guste usted llamarle Ahí estaba un cuate bien feo Ay guau Y entre sus piernas Tenía una rubia bien bonita 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 Hermosa 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 Guau Chula 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 Hasta yo quiero estar ahí No Ándale Feo estaba el cuate Y dándole unos besotes Así Ay no Que golazo Y la pobre güera Nomás le hacía Ay ya me imagino retorciéndose Y que Y que lo ve un cuate Que le dice Ay mano Mira nomás ¿A poco así paga Los pecados Que cometiste en la tierra? Dijo No Yo soy el castigo De la güera Que cosas de la vida ¿Verdad? Que cosas Hoy es el día De los alcohólicos Anónimos En el show Del genio Lucas Y en el ya basta Con la diva de México Hablaremos de aquellas personas Que lograron salir De esa situación Como se curaron De esa enfermedad Que les ayudó Quien los hizo A un lado Quien se acuerda Que estuvo con ellos En las buenas En las malas Y en las peores Voy a recordar En esta hora A una persona Que se me fue De este mundo Y que nunca pude ayudarlo A salir De su vicio Fueron tres personas El alcohol Definitivamente Yo creo que por eso A mi no me gusta Porque ese vicio Maldito Se llevó a tres personas Que yo quiero mucho A mi abuela Cista Lucas A mi tío Beto Y a mi primo Amador Tres personajes Muy importantes En la vida de un servidor Pero le cuento Más adelante Junto con la reflexión De la media hora Que habla de Cuanto tarda un papá En regresar Cuando se va Al cielo Seminario de libertad Financiera y emocional Domingo 18 de diciembre De 8 a 6 de la tarde Donde nos llenaremos De energía Conocimiento Y motivación Se hablará De alcoholismo Drogadicción Violencia Suicidio Problemas entre padres Y adolescentes Habrá cuatro oradores La parapsicóloga Y líder espiritual Venus Para ahuyentar Todos tus miedos Tu amigo El motivador Alex El genio Lucas Bueno Tu amigo Alex El genio Lucas Motivador No Porque yo no tengo Ningún título Esto será en Ontario California Domingo 18 de diciembre Más informes Al 1-800-882-3155 Boletos En Tiquetón.com Ahí está la invitación Para que nos haga el favor De acompañarnos Ay Dios Platícame algo Criatura del Señor Te voy a platicar algo Sí Que qué hermosa estoy Qué linda y bella Y maravillosa ¿Te imaginas tú Conociendo un programa De radio Donde digan Nada más todos los días Pues querido auditorio Y quiero decirles Que qué linda estoy Ay, vale Si ya sabemos Que estás así No es necesario Que lo digas Existe una rana Con piel transparente Donde se le pueden ver Claramente La mayoría de sus órganos Como el corazón El hígado El estómago Y los intestinos Se le llama La rana de cristal Oh, wow Un estudio revela Que dormir con la luz O la televisión prendida Causa depresión En las personas O mamíferos En general O sea que los gatitos Y los perros También se te quedan viendo Como diciendo ¿A qué horas vas a apagar la tele? Ándale Está bien Exacto Entre más negro y amargo Es el chocolate Más cacao Y menos azúcar Por lo tanto Es más saludable El chocolate Negro y amargo Pero Wow ¿Sabía usted Que los sueños Duran de 3 a 4 minutos Y los sueños Cuando estás a punto De despertar Es cuando más se acumulan Por eso pareciera Que soñaste Toda la noche Dices Ay, ando bien cansado Porque soñé Que andaba haciendo ejercicio Que bueno Así ya no voy a hacer Durante el día Ya lo hice Durante el sueño Difícil de creer Pero todo esto ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Quédese En la radio Donde le mandamos Al Disneyland Resort Con entrada A los dos parques Y hospedaje En uno de los hoteles Del Disneyland Resort El COVID El COVID también afectó A Disney Porque antes nos pagaban Los vuelos Ahora nomás Las puras entradas Y el hotel Disney ¿Qué es eso? Oiga Y la que no trabaja Hoy es Carol G Porque En su familia Tres de sus niños Tienen COVID Oiga Oiga Con este frío Se antoja Un sabroso Chocolatito Y pan horneado Sabroso Del día Bueno pues eso Hacen en El Toro Y La Capra Está comprobado Que tienen El mejor buffet De todas Las Vegas El mejor surtido Y más sabroso Chilaquiles Pazas Y todo lo que se le antoje Y dígales que los mandé yo Porque Es un cliente VIP El mejor buffet De Las Vegas Lo tiene El Toro Y La Capra Ah Que bonita canción Del recuerdo Son Los Ángeles Negros Que estarán este viernes En Olivia Mexican Restauran Diez mil ochocientos treinta Merrill Street En Castroville California El show Del genio Lucas ¿Cómo estás Lilia? Buenos días Buenos días Señor ¿Dónde vives tu Lilia? En Victoria California Ah ¿Cómo amaneciste? Pues acá Pidiéndole a Dios Que pudiera agarrar la línea ¿Andas buscando A tu papá? Sí Ya Nunca lo conocí Tengo cincuenta y cuatro años Y mi mamá No me quiere decir Ella vive todavía ¿Qué te dice tu mamá? Que no se acuerda La dirección Me trajo Desde los cinco años Aquí a Los Ángeles Ajá Y este Ni una foto Ni nada ¿Por qué? ¿Por qué ese afán De buscar a un hombre Que a ti tampoco Te buscó amor? Porque ella no le dio La dirección Ni nada Yo pienso que por eso Porque él nunca Nunca se pudo Donde usted vino Porque ella Como se enojó con él Porque la traeció No le dijo Cuando se iba a venir Ni a dónde Ah, mira ¿Cómo te llamas tú? Lilia Esther García ¿De qué parte De México eres? Del Distrito Federal Naciste en el DF Ajá Muy bien ¿En qué colonia Viviste? No me No sé No sé Genio No Nomás me dice Que Ella me dice Que no se acuerda De la dirección ¿Cuántos años Tiene tu mamá amor? 74 años ¿Cómo cuántos Tendrá tu papá? Era cinco años Mayor que ella Dijo ¿Está tu mamá Contigo? No No vive conmigo Oh Vive con mi hermano ¿Cómo? Tenemos dos Supuestamente ¿Y del mismo papá? Supuestamente Oye amor ¿Y cómo Se llamaba Tu papá? Carlos Fernández Carlos Hernández Ahí originario Del Fernández Carlos Fernández ¿Era también Ahí del Distrito Federal? Sí Carlos Fernández Si sabes Que tuviste Dos hijos ¿Cómo se llama Tu mamá? Julia García Si Nos estás Escuchando O alguien Lo conoce Carlos Fernández Originario De La Ciudad De México Andará En los 80 años Pues ojalá Y Y Y se contacten Con Lilia Esther García De 54 años De edad Que está Triste Porque nunca Ha conocido A su papá Y espero Que se te concede Ese sueño Esa ilusión De conocer Al hombre Que te Procreó Junto con Con tu mamá Tú no sabes Las circunstancias Tú no sabes Las situaciones Pero es lo que menos Te importa A ti te interesaría Conocer a tu papá Y tu mamá ¿Y tu mamá No se enoja Cuando le Le preguntas Por él Hoy? Sí Pues al principio Sí Pero ahora Ya nada más Me escucha Y me dice Que no puede Creer Que todavía Lo quiere Conocer Y supuestamente Le digo Este No Dice que no se acuerda Pero ella tiene Mejor memoria Que yo Y yo sé Que me miente Nada más Es como puro Puro orgullo Puro Como que quiere Que él nunca Nos conociera Que nunca supiera Más de nosotros Pues Qué cosas de la vida Bueno Ya ven el daño Que le causan A los hijos Cuando nosotros Los adultos Comenzamos Con nuestras tonterías Y Y hay algo Que no nos enseñan Los papás Es que Tenemos que estar Casarnos Cuando ya estemos Un poco maduros Un poco Conscientes De lo que vamos a hacer Para que así Tomemos una decisión Para toda la vida Y no a la mitad Del camino Querernos Ir Y arrepentirnos De algo Que debemos Haber pensado mejor Ojalá Lilia Lilia Esther García Escuches A tu Encuentres a tu padre Y él nos está escuchando O alguien que lo conozca ¿Eh amor? Está bien ¿Puedo dar mi número? Adelante por favor 760 684 9200 92 00 Ojalá y lo encuentres amor Lo deseo de corazón Muchas gracias Muchas gracias El Genio Lucas El Genio Lucas El show del Genio Lucas Buenos días Laura ¿Cómo estás? Hola Buenos días Estoy bien Le llamé porque Me sentí tan solidaria Con esa señora Que llamó hace un momento Yo acabo de cumplir 55 años Y toda la vida Quise conocer A mi padre Especialmente Las niñas Cuando somos Mujercitas Como que nos We attach more To the father Y es Y nunca Me permite Laurita Disculpa que te interrumpa Las niñas están más apegadas Al papá Por eso dicen Por eso les dicen A los papás Que tienen puros varoncitos Uy De lo que te perdiste Las niñas Te adorarían Así es Así es ¿Y qué pasó Laurita? Perdón por interrumpir No, está bien Gracias Gracias por su atención De tomar mi llamada Este señor Este Yo tenía Por varios años Me citó Para que lo conociera Porque yo insistía Querer conocerlo Y me citaba Donde él trabajaba En México Afuera de la Comisión Federal De Electricidad Él tenía otra familia Entonces Me citaba ahí Yo iba Ilusionada Con mi ropita nueva Estaba una niña chiquita De siete años Luego cumplí ocho Y luego cumplí nueve Diez Y todos esos años No sé cuántas veces al año Nos decía que sí Que lo esperábamos Afuera donde él trabajaba Y nunca salió Nunca Y yo me quedé Toda la vida Con esa No sé cómo se puede llamar Es un trauma Yo creo Pero hasta la fecha Tengo 55 años Y me duele tanto Que no haberlo querido conocer Me ha doido Yo tengo una fotografía De él Una sola Si te estuviera escuchando ahorita Ese hombre Que nunca Te quiso conocer Elisarraraz González ¿Cómo se llama él? Luis Se llamaba Ya murió Luis Elisarraraz González Ese señor Tenía otra familia Como le digo Quizá por eso Se acobardó Y no quiso conocerme Pero era mi padre Ay, yo me parecía Me parezco Tanto, tanto A su familia Porque tuve la oportunidad De conocer sobrinas De él Y gente que sabían Que yo era su hija Pero él nunca Quiso conocerme ¿Por qué razón? Solamente él lo sabe Y se lo llevó a la tumba Pero hasta la fecha de hoy A mí me afecta demasiado En mi vida En mi día a día Me afecta muchísimo Fue eso lo que tú dijiste Laurita Fue eso Cobardía ¿Cómo no tener valor Para conocer a tu sangre Abrazarla? Porque si era tanta Era tanta tu insistencia De quererlo conocer ¿Por qué no tomó la decisión Y dijo Aquí estoy Laura Para abrazarte No voy a estar cerca de ti Pero siempre podrás contar conmigo ¿Qué nos cuesta padres Hacer eso? Exacto Exacto Como tan Como decía la Yolanda del Río La hija de nadie Qué triste Que tantos hombres Hacen eso Y no les importan Sus hijos Pero bueno Así ha sido la vida Y mucho parte De la cultura De nuestro México ¿Y qué le vamos a hacer? Te mando un abrazo Laurita Largamos Muchos años Y ya Muchísimas gracias Por su atención Cuídate mucho Y te mando un abrazo Igual Que tenga buen día Hasta luego El día de ayer Son diez más el consejero presidente Ganan cerca de 300 mil pesos mensuales Cada uno de estas De estas gentes Más aparte Tienen un seguro médico Más aparte Reciben 400 mil pesos De bono al finalizar De bono al finalizar el año Más aparte Reciben un auto Nuevo Más aparte Reciben un seguro médico Que cuesta miles Y miles de pesos Porque ellos van Con los mejores médicos Los mejores especialistas Tienen las mejores Tienen las mejores atenciones Estos tipos Créamelo Es muchísimo Entonces sería lo mejor Que desapareciera No precisamente O sea Se puede seguir llamando el INE O sea Lo que no No están diciendo Desaparecerlo Están diciendo Reducir Como por ejemplo Un nuevo árbitro electoral Puede seguir siendo el INE Pero con menos consejeros Sinceramente Si le bajan los consejeros Que se siga llamando el INE Reducir el financiamiento De estas De estas gentes De veras Y luego muchas veces Muchas gentes Están argumentando Bueno Pero con el INE Ganó López Obrador Mis Bueno Vamos a escuchar Que dice Michelle Rivera Al respecto Hola Buenos días Sí Fíjate Acaba justamente De mencionar Algo que es muy importante No se trata De la desaparición Del INE Se trata Del cambio radical Lo que hay que cambiar Son las malas prácticas Los malos funcionarios Dentro de esta institución Los amiguismos Que hay en los organismos locales Porque no es Nada más un aparato nacional Tiene su representación En cada estado Y ahí es donde se cometen También Pues muchas irregularidades Ahí meten los partidos políticos A los amigos Pero también tiene su lado positivo Pero por ejemplo Lo escuchaba él con atención Independientemente De los que son corruptos Que sí se tienen que limpiar Y eliminar Sinceramente Desde mi punto de vista Yo no veo malo Que un mexicano Pueda aspirar A tener un buen sueldo Y a tener un buen servicio médico Que pueda tener Aspirar a tener En algún momento Alguna posición Eso motiva a los jóvenes A estudiar A prepararse Y decir Yo también puedo ser Un órgano electoral Formar parte de la democracia En mi país Y yo creo que eso Es lo que se ha promovido El que una persona Aspire también A tener más A tener Incluso a ser millonario La gente le da miedo A decir Que quiere ser una persona Adinerada Porque pareciera que eso De repente es malo Lo que no está bien Es que de repente Los pleitos De un instituto Tan importante como ese Se conviertan en políticos Y eso es lo que ha pasado Con el INE Ni un lado Ni el otro Ni el del presidente Ni el de los consejeros Hay argumentos Precisos O hay argumentos Que de verdad Nos digan a nosotros Que a final de cuentas Lo que va a pasar Más adelante En las elecciones Pues se va a garantizar Un escenario democrático Pero hay muchas irregularidades Claro que las hay Pero no me parece Que tenga que desaparecer En el Instituto Nacional Oye Michelle Entonces ganó Loret de Mola Y perdió Andrés Manuel López Obrador El día de ayer El día domingo No, pero no tiene Por qué ganar Loret de Mola Yo creo que a final de cuentas Lo que se trató De las manifestaciones Que salieran mexicanos Salieron de todo tipo A ver Yo ayer decía aquí Todo el mundo está diciendo Que familias acomodadas Y ricos Pues es que también Esos tienen Tienen libertad De expresarse En nuestro país Pero además Había gente del metro Gente que llegó a pie También Pero esa Pues no la pone Porque conviene decir Que los cifis Son los que salieron ayer Pero no se trata De sectorizar No se trata De dividir Se trata de sumar Estamos en un país libre Y tenemos que seguir viendo Por la libertad de todos Sea rico O sea pobre Y me parece Que hay alguien Que insiste En dividirnos Y eso creo que no está bien Vamos a escuchar Qué fue lo que dijo Loret de Mola Y qué fue lo que dijo El presidente Andrés Manuel López Obrador Después de la marcha López Obrador Tiene demasiado rencor Y gobierna desde ahí Desde ese odio Desde ese rencor López Obrador Siguió Con sus insultos Me gustó mucho Cómo tituló Su crónica Hoy en el universal Héctor de Maulión La marcha De los pendejos Sí Porque eso es Lo que esas cientos De miles de personas En el país Fueron Para el presidente Corruptos Fifís Hipócritas Racistas Clasistas Más ridículos Se dieron Con ese tuit De que eran 10 mil personas O con ese videíto Del López Obrador Con las mañanitas Y le gana El odio Al presidente Cuatro años Y sigue Instalado En el odio En el rencor Gobernando Desde el hígado Menos hígado Y más cerebro Pero no Le gana Así recibió la marcha Esta mañana Y es muy bueno Ojalá Y se continúe así Y me dio mucho gusto De que a pesar De la campaña Porque vaya Que le metieron Se aplicaron Potentados Voceros Intelectuales Orgánicos Articulistas Líderes Políticos No participó Mucha gente ¿No considera usted Que participó No, no, no No, no, no No les falta más Pues para Tener una idea Yo calculo Que por eso No vinieron al Zócalo No hubiesen Llenado Ni la mitad Del Zócalo Pues deben ser Como unos 60 Entonces ¿A quién le da usted La razón Señor Jaime Piña? Mire Sinceramente Si yo veo A un López Obrador Así terco Como siempre ha sido Pero sinceramente Él no está en contra De que desaparezca el INE Se puede seguir Llamando INE Lo que se busca Es reducir Pero Lo que pasa Es que yo lo traje A la mesa a usted Porque usted ayer Defendió a capa y espada La acción y actitud De Obrador Y hoy me dice lo contrario Lo sigo defendiendo Lo sigo defendiendo A capa y espada Porque Este INE Está formado Por pura gente corrupta Además Mire ¿Quién salió Al frente De esta Entonces Bueno Si está formado Por gente corrupta Entonces ¿Por qué lo defienden Michelle Rivera? Mire Ahorita que Escuchaba A Loret de Mola Y al presidente Yo te voy a decir algo Loret de Mola Habla desde el periodismo De oposición Y perdón Pero todo lo que salga De Loret de Mola Pues va a ser Hasta con coraje Porque ya tiene algo personal Pero van a ser puros madrazos Querido Alex Pero si quieres un comentario Objetivo Desde una periodista Humilde periodista Aquí en Sonora Te voy a decir algo Se le olvida de repente Al presidente López Obrador Lo digo con todo respeto Que él ya gobierna Para todos los mexicanos Es como cuando tú Haces diferencias Con tus hijos A mí no me gustaría Que mi mamá Tuviera una diferencia O diferencia Con uno de nosotros Que nos trate por igual Así tengamos el humor Que tengamos Pero al final de cuentas Nos tiene que ir bien A todos Te voy a poner el ejemplo De lo que hicieron Algunos gobernadores Incluso de Morena Como fue de Afonso Durazo Aquí en Sonora Dijo a través de su red social Que él respetaba La democracia Y la libertad de expresión Así que todas las libertades Y todas las expresiones En las calles Era parte de un país Donde hay gente diferente Y punto No tenía que salir a decir Que lo de ayer Fue un estriptease De los neoliberales Para ofender también A gente que de verdad Está en contra Sin pertenecer a un partido Se ha generalizado Mucho en nuestro país Y me parece que sí Fueron muy desafortunadas Las palabras del presidente Porque gobierna Para todas Y todos los mexicanos Que no se nos olvide No puede haber una diferencia Entre nosotros Porque justamente Es lo que nos hace Tener hoyos Y hoyos y abismos Entre nosotros Agustín Buenos días Aquí en Los Ángeles ¿Cuál es su punto De vista De todo esto? A lo que yo miré Y sé porque Que dicen que Hubo acarreado Sí hubo acarreado Genio Yo soy de Oaxaca Y hasta allá Mandaron autobuses Para que vayan a A la manifestación Les pagaron Les dieron lo del día Y según Era mucho dinero 500 pesos Genio Era muchísimo dinero Para la gente pobre Que vive por allá Y que les prometieron Comida Y todo eso Sí hubo acarreado Y a lo que dice Michelle Todos sabemos Que El INE No lo quiere Desaparecer Yo no sé Por qué dicen Que lo O se estaban manifestando Que porque Lo quiere desaparecer No Él quiere bajar Los sueldos De todos los Pueblos Que viven Que viven Del pueblo ¿Cuánto dinero No ganan? Casi Medio millón De pesos Al mes Contra 500 o mil pesos Que gana O dos mil pesos Una persona Del pueblo Caray Estamos muy Disparejos En esa situación David Buenos días Le escucha Michelle Rivera Y Jaime Peña ¿Cuál es su punto de vista Y quién cree Que tiene la razón? Buenos días A todos Este Mira Esto como que Ya se está convirtiendo En un chisme De lavadero Porque Yo pienso Que Aquí lo que Por ejemplo Tu programa Debería hacer Es Poner O en Tus redes sociales La iniciativa De Presidente Durador Y Un Lo que Un tramo De lo que Él Con El INE Eso es Este Porque Él lo ha dicho Muchas veces El Cuál Cuál es la reforma Él Ha dicho De que Quiere Recortar Los diputados Los Plurinominales No sé cómo se llama Los Plurinominales Son los que no son Votados Por elección Son los que Queda por Quien tenga más Poder Vacunando Que hay más Pues obviamente De morena Porque ellos Han ganado Muchas elecciones Recientemente Obvio Quiere Recortar El Presupuesto De INE Porque Es el que Tiene más Presupuesto Que en otros Países Incluido Estados Unidos Oye Aquí hay una cosa David Y Michelle Rivera Bueno Entonces Si eso es lo que Quiere hacer el Presidente El señor Andrés Manuel López Obrador ¿Por qué tanta Gente se manifestó En contra? Es lo que yo no entiendo Querido Alex Yo quiero hacer un comentario Desde mi punto de vista Y la verdad Ahorita dijo el señor Piña Y tiene razón El tema de que Pues la gente está diciendo Es quien llevó a Morena También Y por la verdad Es que sí Pues a final de cuentas Es un árbitro No debiera tener Algún lado Pero te voy a decir Dónde inicia este problema Querido Alex Y auditorio Este problema inicia Cuando el presidente Ha querido hacer Dos consultas Cuando ha querido Que el INE La organice Y el INE Le ha dicho Que no Porque no tiene dinero Entonces surge la discusión ¿Cómo que no tienes dinero Si nosotros desde acá Te damos Todos estos miles De millones de pesos? Entonces de ahí Surge la idea Y parte de la discusión Surge la idea De que el INE No quiere Porque está a favor Pues de los Expresidentes corruptos Que buscaban Que se juzgaran O de las consultas Que ha realizado El presidente Relacionado al tema De las obras Que ha realizado Entonces Ahí comienza La discusión Una discusión Entre temas políticos Entre el presidente Consejero Las diferencias Entre él Y el presidente Han generado Toda esta movilización A nivel nacional Con acarreados Sin acarreados Pero los acarreados Van en las elecciones Y cuando no hay elecciones A las consultas De los presidentes Y cuando no Mire yo se los digo Que me toca estar a mí Desde las 5 de la mañana Esperando ahí en las casillas Que lleguen Y veo como Llegan los camiones De todos colores Azules, blancos, amarillos Entiendan Los políticos Cometen los mismos errores Todos La diferencia es que Ahora algunos dicen Que no hacen Lo que hacían otros Pero si lo hacen Porque nos toca estar A nosotros en medio Entonces A final de cuentas Yo siento que Nos estamos yendo todos Como los pescados Que van a irse a dar Al hocico De una ballena Y nos estamos creyendo Todo lo que nos dicen Nuestros políticos Y nos estamos peleando Entre todos Pero de que es eso El programa Un Chisme Lavar o no creo Es bueno que se abran Los micrófonos Para que todos Den su punto de vista Y formen su propio criterio Pero seamos inteligentes Y seamos informados Sobre todo Para que sepamos Que estamos defendiendo Félix ¿Qué tal? Buenos días Escuchamos su punto de vista Buenos días Félix Adelante con su comentario Sí, buenos días Sí, quería hacerle Una pregunta Michelle Michelle ¿Quién organizó La manifestación? Diferentes Es que diferentes tipos Mira Aquí en Sonora Por ejemplo Está México SOS Que surge de 50 señoras En Ciudad de México Está la oposición Es decir No podemos decir Quién exactamente Pero que había Panistas y PRIistas Claro que lo había Pero también había Esos manifestantes Por ejemplo Que agarraron de la cola Al dirigente del PRI Porque andaba manifestando Ahí y le reclamaron Es decir Hubo también Hubo panistas Hubo PRIistas Pero también hubo gente Que iba por su pie propio Que no le pagaron Ni un cinco Y que también iba A manifestarse Pues a favor del INE Y sí hay mucho desconocimiento Sobre lo que va a pasar Pero es porque Todo se ha encerrado En un pleito De políticos Pero no entiendo ¿Qué tiene de malo Manifestarse? Como cuando lo hizo La izquierda Cuando lo va a hacer La derecha No entiendo Siento que estamos Todos discutiendo Algo que a final de cuentas Desconocemos Cien por ciento La pregunta es ¿Por qué un Vicente Fox Se encuentra Entre los manifestantes? ¿Por qué no se unió A esas manifestaciones Cuando la gente Buscaba la paz En el país? ¿Por qué no se hizo presente ahí? ¿Por qué es un oportunista? La verdad es que yo La verdad ni lo vi Pero sí Pero detrás de todas Estas manifestaciones Siempre habrá políticos Queriendo manipular También Bien y meterse A veces algunos Se dan cuenta Los corren Otros ni cuenta Se dan Que le están pagando A gente Para que haga Disturbios Se ha contaminado Absolutamente todo Y de verdad Nos tienen todos los días Discutiendo temas Agarrando a los propios Y personales Y peleándonos con la gente Y la verdad Amiga y amigo Los políticos Van y se sientan Luego Y se toman Una taza de café Y nosotros Acá abajo Agarrando Y de seguro Muchos de ellos Se van a ir a Qatar 2022 A ver a la selección Mexicana Y luego andan En los eventos En Estados Unidos Querido Alex A mí me ha tocado Ver a los grandes Enemigos De la política Al que señalaron Como asesino De Colosio Y que bla 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 Y después En reuniones privadas Y que ya no quieren Señalarlos Por ejemplo En mi caso Estuvo una ex gobernadora Que fue señalada Por corrupción Priista Y llega un gobernador De Morena Y que ha pasado Pues Morena Le dio un consulado En Barcelona Le dio un consulado En Barcelona Y el gobernador Aquí ya no ha dicho Absolutamente nada Entonces De que estamos hablando Bueno Es Michelle Rivera Y él es Ramón de Fontana Que también da su punto de vista Y de aquí me voy A los comerciales Chuy En Texas Me encantaría Escuchar su opinión Pero el tiempo Se me vino encima Ramón Le escuchamos Buenos días Alex Quería opinar Sobre Lo que están hablando Adelante Lo escuchamos Ah Ah sí Mira La propuesta Que tiene López Obrador Hay 12 pasos Que he estado estudiando Y una que me gustó Es la reducción De senadores De 128 A 96 Con la finalidad De que no se metan Gente Lo que le llaman Plurales Plurales Plurinominales Plurinominales No lo puedo pronunciar bien Pero allí Es una gran reducción Que se va a hacer De presupuesto De los millones Que se están gastando En estas personas Que no sirven para nada Y nomás se están estorbando La segunda Es la reducción De diputados De 500 A 300 Imagínate 200 senadores Diputados Perdón Que se van a reducir Sácale la cuenta De más de un millón De pesos Cada senador Que gana Digamos Cada semana Porque eso es lo que Lo que está haciendo Esa era mi punto de vista Por eso es que los políticos Pelean tanto el hueso Michelle Rivera Querido Alex Rápido Qué bueno que lo dice ¿Sabes cuál es la tendencia En México? Que va a ir ganando Morena y la izquierda Esa es una tendencia Porque la gente Está harta del PRI y el PAN Pero al momento De reducir también Los senadores y diputados Los que más van quedando Como senadores Son puros de morena Es decir Si en algún momento El presidente Pide hacer una reforma Alguna ley Que en realidad No es conveniente Para el país No tendrá oposición En el Senado Y en la Cámara de Diputados Y sin la oposición Y sin una crítica Entonces Pues hay un poder absoluto Y estamos hablando Desde mi punto de vista Entonces Ahora ha sido Un completo autoritarismo Se requiere más análisis Y debemos aprender Un poco más Sobre toda esta situación Y creo que estamos A la ligera Defendiendo algo Que de verdad No conocemos Jaime Piña Y Michelle Rivera A sus órdenes Y al servicio de usted En esta emisora Y en este programa Buen día Gracias señores Yo seguiré tratando Ser mejor Yo seguiré tratando Ser mejor Buenos días Buenos días Señor Dios Dios mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se acabó La canción ¿Desde cuándo? Ya estamos al aire Ah caray Ya está Oh wow Querido público Esto es mera Pues mera Se puede decir Este ¿Cómo se le llama? Mera actuación Nada real No Es que la canción Te acogió muy bien ¡Sácate de aquí! ¡Córrele! Esa canción Me cayó bien Quiere decir Quiero mandarles saludos Hoy en el día De su cumpleaños Y yo sé que a él Le daría mucho Mucho Pero mucho gusto Verme trabajando Y verme lo que estoy haciendo Cuando yo tenía Ocho años de edad Él me llevó A mi primer trabajo Ahí aprendí Lo que era Ganarse el dinero Escucha Andaban juntando cartón Y aluminio Porque ese era Buen negocio Siempre ha sido Buen negocio Al reciclaje Y ya me dejó Ahí solo con Don Chava Y ya que se fue Mi tío Beto Pues Don Chava Dijo Muchacho Pues ya Tu trabajo Lo va a hacer Mi hijo Dije Ah no se preocupe Don Chava Ya me fui con mi amigo Valdomero A hacer jugos licuados Yo no los hacía Yo nada más Lavaba los vasos Pelaba la zanahoria Limpiaba las frutas Preparaba las frutas Para cuando las pidieran En un licuado Ese era mi trabajo Y ahí vi Como hacían los licuados Don Valdomero Y aprendí Quienes han visitado Mi casa Ahí les he hecho Un licuado Saben perfectamente Bien de lo que hablo Y no tiene mucha ciencia Pero tiene su Su graciacita Y quienes los han probado Dicen que están muy buenos Bueno Pues Hoy estaría cumpliendo años Mi tío Beto Y donde quiera que te encuentres Como te lo dije Cuando comenzaron Las mañanitas Felicidades Y estoy seguro Que estarías Muy orgulloso de mí Al ver En lo que convertiste A tu sobrino Decías que Que querías a Amador Y al Gillo Pero que yo era tu consentido Ellos son mis primos Y pues era tío De nosotros tres Amador también Ya descansa en paz Y bueno El Gillo tiene su restaurante Y también yo creo Que de él Estarías muy orgulloso Esta es la radio En la que estoy trabajando Para usted Y continúo con esta historia No se vaya Reflexiones Con el genio Lucas Pues mi tío Beto Tomó el papel de papá Al menos en algún momento De mi vida Y fue buen ejemplo Porque me enseñó Porque me enseñó A trabajar Y hoy lo recuerdo Con mucho cariño Donde quiera que te encuentres Tío Beto Te quiero mucho Buenos días ¿Cómo estás? Disculpa ¿Sabes? Hoy 14 de noviembre Cumple 5 años Que falleció mi papá Al siguiente día Que falleció Usted me puso Una reflexión Muy bonita No la he vuelto A escuchar ¿Sabes? Antonio de Denver A ti te mando un saludo A ti y a tu familia Gracias por haber ido El día Sábado A Reflexiones Con Diversión Y te prometí Tu reflexión El día de ayer Pero el tiempo Me ganó Pero hoy no lo voy a permitir En honor a tu señor padre Y a ti Pues aquí está el El mensaje Y para todos aquellos Que extrañan A su papá Diosito Disculpa que te distraiga Yo sé que estás Muy ocupado cuidándonos Pero quiero hacerte Una pregunta Muy importante para mí ¿Cuánto tarda En regresar un papá Que se va al cielo? Déjame te digo por qué Hace muchos días Mientras veía Una película En la televisión Sonó el teléfono Mi mamita contestó La vi muy angustiada Y sin darme explicación alguna Me llevó a casa De mi tía Rosa Ella es hermana de mi mami Y me quiere mucho también Allí me dejó toda la noche Al otro día No me llevaron a la escuela A propósito Soy el más aplicado De todos Todos en la familia Lloraban Y salían de la casa A cada rato Todos Excepto alguien Mi papá A quien no veía Por ninguna parte Qué raro La noche anterior No llegó a dormir Y lo peor es que Esta vez no me avisó Por teléfono Cuando le pregunté A mi abuelita Que dónde estaba mi papá Tan solo me abrazó Y se soltó llorando Sin darme respuesta alguna Lo mismo ocurría Cuando le preguntaba A otro miembro De la familia Hasta que por fin Mi mami se decidió A darme la respuesta Se fue al cielo Tu papá hijo ¿Al cielo? Por eso lloran No se preocupen Él siempre regresa Y cuando lo hace Me llena de dulces Y juguetes Y me promete Que no nos volveremos A separar Pero Diosito Esta vez se ha tardado Mucho en regresar Todas las noches Espero sentado en la sala A que llegue mi papá Me asomo por la ventana Y miro al cielo Pensando ¿Cuándo va a regresar? Hasta que por fin Me vence el sueño Y mi mami me sube A la recámara Disculpa Diosito Es que estoy desesperado Al despertar Lo primero que hago Es correr a su cama Esperando verlo ahí Acostado Pero no está Y apenas suena el teléfono Corro a contestar Esperando que sea mi papá Desde que se fue Ya no juego por las tardes Y aunque mi mami me ayuda Ya no me sale igual la tarea En el transcurso del día Por la mañana Se me olvida un poco Cuando estoy en la escuela Pero por la tarde Empieza el sufrimiento otra vez Y ya entrada la noche Es un tormento Dios Cada vez lloro su ausencia Y me pregunto Papi ¿Dónde estás? Miro hacia el comedor Y parece que lo veo sentado ahí Comiendo con nosotros Y platicándome de su trabajo del día Dime Diosito ¿Tu papá alguna vez Te dejó por tantos días solo? ¿Alguna vez viviste lo feo Que se siente Separarse del ser que más quieres? Ni te lo imagines Dios Es horrible Por eso te escribo esta carta Para que se la entregues a mi papá Y le digas que regrese pronto Porque siento que me estoy muriendo sin él Dile que regrese Aunque no me traiga juguetes ni dulces Ya no lo estoy esperando con un regalo Ahora mi mami me lleva al parque Con más frecuencia Pero sin mi papito Nada es divertido Me dicen que cada día estoy más flaco Que debo comer bien Y sin embargo Ya ni la nieve me puedo comer Todos los días miro sus fotos Que felices éramos No entiendo por qué no se puede regresar Diosito Ayúdame y dile a mi papá Que regrese por favor Coméntale que ya puedo manejar Solo la bicicleta Todos los días limpio su carro Para que esté bonito Para que cuando regrese Lo vea mejor Por las tardes en lugar de ver la tele Cepillo sus zapatos Para que luzcan bien Mi mamá insiste en sacar su ropa del closet Y guardarla como si nunca fuera a regresar mi papi Pero apenas se descuida Y nuevamente la cuelgo en su lugar Claro que primero la limpio Sobre todo su traje azul Era su favorito Ayer me puse sus lentes Y una de sus corbatas Porque así quería ir a la escuela Claro Mi mamá me lo impidió Pero cuando yo esté grande Quiero ser como mi papá Por favor Diosito Dile a mi papi Que prometo lavarme los dientes Comer bien todos los días Dormirme temprano Pedirle menos que me lleve al parque No voy a ensuciar mi ropa No tocaré más sus cosas Ni rayaré las paredes A veces pienso que mi papi Se fue porque me he portado mal quizás Pero papi Donde quiera que estés Perdóname Apenas tengo seis años Diosito Tú también perdóname Si me he portado mal Pero no me castilles así Quiero jugar nuevamente Con mi papá en el parque Quiero sentir su mano Que me conduce Cuando vamos de compras Quiero ayudarlo Cuando arregle su carro Quiero escuchar su voz Quiero escuchar Que me diga Te quiero hijo Simplemente quiero verlo Y decirle cuánto lo amo Cuánto lo extraño Daría todos mis juguetes A cambio De que por lo menos Me hablara por teléfono Diosito Ya regrésalo a mi lado Me he portado bien Dime Dios ¿Qué hice para merecer esto? Diosito La casa se siente vacía Ya no sonreímos Por favor Diosito Responde a mi pregunta ¿Cuánto tarda en regresar? Un papá que se va al cielo Alex El genio Lucas El motivador Cada mañana en sus hogares También en su corazón El genio Lucas Hola que tal Buenos días ¿Con quién hablo? Con Lee Corona ¿Qué pasó? Lee Corona ¿De dónde llama? Buenos días De Phoenix, Arizona ¿Y qué le podemos ayudar Aquí en Phoenix, Arizona A Lee Corona? Bueno Estoy llamando Para los boletos Oye Lee ¿Te llamas Lee? ¿Eres de descendencia china o qué? No ¿Entonces por qué te lo hicieron Lee? No sé Mi papá Ah, bueno Más uno de curioso No voy a pensar otra cosa Señor Lee Corona Bueno Lásima que su llamada Fue la número uno Señor Lee Buenos días ¿Con quién hablo? Sí ¿Con Perla? ¿Qué pasó Perla? ¿Vuelves a ser la llamada Número dos ¡Perla! Ay, no me diga eso Sí, preciosa mía Y ahora Quien está llamando De un número privado Es la llamada Número Tres ¿Aló? Hola Buenos días ¿Quién habla? Sí, buenos días Mayra Mayra ¿Cuánto batallaste Para entrar a la línea telefónica Mayra? Ay, está muy ocupada Pero tratando y tratando Entramos ¿Cuánto tiempo tardaste? Como unos diez minutos Tienes la mitad del premio En tus manos Porque fuiste la llamada Número tres Para completar el premio Dime O cántame Mejor dicho Quince segundos De esta canción navideña Que elegimos para ti Que dice La La llamada Número Corre tiempo Mayra Los peces en el río ¿Cómo van? No se escucha Mamacita mía Necesito que le bajes el volumen A tu radio Espérate Espérate Espérame Espérame por favor ¿Ves como ya escuchaste? Es que tienes el radio A todo volumen Y eso te distrae Tienes que escucharme A través del teléfono Ya le bajé Ahí está señoras y señores La canción Entonces Para que te cantes Quince segundos Y dice una Dice dos Dice tres Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La virgen se está peinando Ándale Ya se te estaba escapando El premio Mayra Si es que no se escuchaba Muy bien Señoras y señores Mayra se va de vacaciones Al Disneyland Resort El próximo ganador o ganadora De esta fabulosa promoción Podría ser usted En el show más familiar De la radio en español Nombre completo niña Mayra Sandoval ¿De dónde llamas? De San Diego El Genio Lucas presenta A la viva de México En Circo Maroma y Radio Diva En la línea Tres mil trescientos Tiene usted una llamada Que le habla Chabelo Está loca Querido público No le hagas caso a esta Ya no rige Ya no rige Diva No está Está de psiquiátrico Bueno ¿Qué sigue? Pues sigue De que vamos a Este Le voy a contar una historia Muy muy delicada Muy triste Muy difícil Para una madre de familia ¿Cómo se le deshizo A la familia En un abrir Y cerrar de ojos? ¿Qué pasó? Su muchacho Su hijo Abuso de su hermana Y el hijo Ahora está en la cárcel Esperando sentencia La hija Pues destrozada Por esta actitud Del hermano Y el hermano mayor Pues ya no le permite A la mamá Ver a sus nietos La pregunta de ella es ¿Qué hago En esta situación? ¿Qué le podemos decir A una madre Que vio Desmoronarse Su mundo Su familia En un abrir Y cerrar de ojos? Ahora le digo ¿Por qué usted Tiene que ser La mala del cuento? Tú no debes De cargar Y lo he dicho Amiga En este programa Tú no debes De cargar Con cul Por culpas O por acciones De tus hijos Son tus hijos Sí Pero ¿Por qué los otros Si te salieron buenos? Te hubieran salido Todos malos Si hubiera sido Una mala madre Si no hubieras Puesto atención Oye ¿Por qué los otros Si están Por un buen camino Y no te salieron Como el que está En la cárcel? No es tu culpa Tú no puedes cargar Por acciones De ese Muchachito Ahora Él tiene que pagar Te duele Es tu hijo Sí Él tiene que entender Que ya va a cambiar La película Toda la vida Sí No vas a ser tú Quien va a pegar Los pedazos Porque no son Tus pedazos Son los de tu hija Que quedó Rota ¿Pero por qué El hijo mayor La culpa a ella Y no la deja ver A sus nietos? ¿Por qué? Porque le echa La culpa a ella Señora Deje que el tiempo Deje que el tiempo Le sane Deje que el tiempo Esta Navidad Tú no busques No te arrastres Por el cariño De tus hijos Déjalos A ese Tú no le hiciste Tú no le hiciste A tu hijo mayor Ni que tú Fueras La violadora Ni que tú Fueras La que le hizo Daño No El que está En la cárcel Que pague Si tú me dices Es que no quiere Que mi hijo El que está En la cárcel Se acerque A los niños Ahí lo entendemos Perfectamente Pero pues ya está En la cárcel Ya está En la cárcel Y por qué tú No te arrastres Por el cariño Exactamente Lo mismo fue Lo que le dije Tú eres La menos culpable Dentro de todo esto Ahora Me faltó conocer El otro lado De la historia A lo mejor La mamá Ya sabía Que el muchacho Estaba haciendo Eso Y no hizo algo Al respecto ¿Dónde está la hija? ¿Cuál es el sentir De la hija Hacia su mamá? O sea Todo eso quería yo Platicar con ella Pero me dijo Pero ella no quiere Estoy ocupada No quiere salir al aire No tampoco Porque es un caso Muy penoso Muy difícil Pero yo A mí me gusta tomar Ese tipo de historias Hacia el aire Diva Porque aprendemos todos Sí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué estuvo haciendo Este muchacho Al grado de De abusar de su hermana? Yo no creo que hayan pasado En otras ocasiones Se lo digo así ¿Por qué? Si la muchachita denunció Ah Entonces sí Es No Yo no creo Yo no creo A como veo la película Amigos radioescuchas Así desde La perspectiva Desde afuera Yo no creo que Haya pasado en otras ocasiones ¿Eh? Bueno Y nada más cuide Cuide a sus hijos Y si alguien Así sea muy familiar Muy tu padre Muy tu hermano Que quiera Tocarte De una manera No puede Ni debe Debes de decirlo Debes de decirlo A la primera de cambio Que por muy tío que sea Por muy hermano Dilo Denuncia al puerco Yo me acuerdo De una historia De una muchacha Que me platicó Uf Desde que estaba yo En Radio Tigre La primera radio En la que trabajé Que ella Se tuvo que escapar Por la ventana Para irse con el novio Del momento Porque el hermano Quería abusar de ella Dice Antes de que ocurra Una desgracia Mejor me voy con alguien Que no quiero Pero al menos Voy a estar más segura Que miedo Debes de decirlo Que miedo También casarte con alguien Que no quieres Pero a fuerzas Después en la próxima navidad Oye Con coraje Que fuerte Chicos Hazlo en todos lados Menos en la familia No seas tan No, no, no En todos lados No Alex Como va a ser Bueno, no O sea Hay tanta mujer Como para regar el tepache En la misma familia Diva de México Pero no Jamás Sobre una violencia No, no, no Pero no una violencia Si no digo Hay tantas mujeres Por conquistar allá afuera Ándale ¿Por qué tienes que ir Adentro de la casa Diva de México? Porque no andan buenos De la cabeza Esa gente se mete Coca, mota, cristal O sabrá Dios Qué mujeres se han de meter Esa gente no está bien De la cabeza ¿Tú crees que alguien En sus cinco sentidos Va a andar haciendo eso? No No O sea Bueno, yo ya me voy Al libro De Toño Mauri Que de veras Cada que Mira, yo Yo saben Como soy de sincerota Pero yo no le veo Está bien Que te hayas salvado Del COVID Y muchos se salvaron Y en circunstancias Realmente pobres Precarias De las que Sí podemos aprender Un señor Yo no tengo nada En contra de Toño Mauri Lo admiro Y lo quiero Pero Él Se curó En uno de los hospitales Más caros De Estados Unidos Se le hizo un trasplante La libró Qué bueno Y va a contar Desde la camita Del hospital Enrico Empoderoso Con enfermeras Día y noche Ay, el milagro Toño No me haga reír Oye, diva de México Uno pensaría Que el COVID Ya se acabó No Mire el mensaje Que me mandó Carol G Esa mañana Carol ¿Se acuerda de Carol? La del DirecTV Sí, la del DirecTV Pues que Se fue del DirecTV Y se quedó a trabajar Con nosotros Dice Buenos días Hoy no será posible salir al aire Le escribí a Mónica Que mis tres hijos Amanecieron con COVID Los hemos estado atendiendo Desde ayer No terminé mi investigación Para dártela hoy Ayer casi me llevo A la más pequeña Al hospital Porque Ha traído muy baja La oxigenación Y la taquicardia Andamos bien desvelados Bien cansados Pero son nuestros hijos Y tenemos que cuidarlos Y esto debido al COVID ¿Qué pensamos O pensaríamos Que esto se acabó? Sí, esto sigue Esto sigue Pero todos ya andamos desarmados Ya no traemos cubrebocas Ya no usamos gel antibacterial Seguimos yendo a lugares concurridos Diva, entonces Tengan cuidado Tengan cuidado El fin de semana Estuve en una fiesta Y todos Allá afuera Hay un frío Y dije No, yo Ni frío Ni voy a cumplir con nadie Yo me puse una mesita Ahí adentro Bueno, no tardé Se los juro, amigos oyentes Ni diez minutos Todo el mundo ya estaba En la mesita Que yo me había puesto Dije Yo no puedo estar Con el frío Por quedar bien Me enfermo Entonces todos se vinieron acá A donde yo puse la mesa Y empezaron a meterse Todos querían hacerlo Pero nadie se animaba ¿A por qué? ¿Qué van a decir? De que me vengo para acá Para adentro A mí me vale ¿Qué van a decir? Yo me fui Yo me fui Sí, claro Yo no puedo Ay, es que ¿Qué van a decir? ¿Por qué estoy allá? No, le dije Yo no tengo por qué quedar bien Yo vengo Saludo a la del festejo ¿Cómo le va? Aquí está su regalo Es rica Empoderosa Y me dije Amiga Yo me voy a quedar aquí Porque tengo mucho frío Y entonces Todo el mundo me empezó De que se quedó allá Y se quedó allá Es que por el frío Y que se empieza a meter Todos los invitados Todos Se quedaron Ya se metieron a la casa Donde era en el patio Y se metieron ya a la casa ¿Por qué? Porque nadie se animaba Así que tú siempre anímate A decir lo que quieres, hombre Claro Y otros te van a seguir Y otros te van a seguir Esto no se ha acabado Solamente quiero hacer Una invitación para la MS En el Seymar Center De Frenos Sábado 19 de noviembre Hay par de boletos VIP para que los conozca Y esté presente En su concierto de banda MS Diva Un éxito eso muchachos Si le gustan Diva Un éxito La música sí Ellos también panzones La verdad La verdad ¿Cómo es usted? Pues que anda detrás De la Sara Corrales El Gabriel Soto Yo se los había dicho Y nadie dice acaso Que es la protagonista De la novela Junto con Susanita González Sale de novia En la novela de Mi camino es a Marte La Sara Corrales Y ahora ya A poco Ah, claro En chiquilla Es la colombiana Guapísima Ah, no, sí Le dicen el tontito A Gabriel Soto ¿Verdad? Pero la Irina Ahorita ya pelogallo Ya tan pronto Diva Ella anda en Rusia Viendo a la familia Oye, que se están peleando Las blusas ¿Quién? La ropa El anillito Los hijos de Silvia Pinal Todavía no se muere Y ya Alejandra Luis Enrique Y sinita Que no Que esa blusa Es de mi mamá De la película No, esa es mío Y que eso es mío Y el cuadro De Diego Rivera Que cuesta millones Y millones de dólares Donde Plasmó a Silvia Pinal Amigo Se lo donó Se lo heredó A Pepillo ¿Cómo crees Que estén las hijas? De que Mamá ¿Por qué le heredaste A Pepillo? Pues se lo heredó A Pepillo Pero ¿Por qué, Diva? Pues porque Le quiere mucho a Pepillo Yo la quiero mucho A usted, Diva Yo la adoro Si el anillo Que usted tiene Ahorita me lo da Yo voy a ser El hombre más feliz De este mundo Ah, bueno Mire, présteme atención Y vamos a ver A la MS A Fresno ¡Ay, Dios! Le dicen Las sinvergüenzas La banda MS ¿Quién es la MS? Justo con Cristian Nadal Cristian Nadal Seminario de Libertad Financiera Y Emocional Domingo Dieciocho de Diciembre De ocho a seis de la tarde En Ontario, California Informes al uno Ochocientos Ocho Ocho dos Tres uno Cinco cinco Boletos En Tiquetón Punto com Rosmar Vega Con el Consejo De la Hora Oiga, Rosmar Usted que sabe mucho De consejos ¿Cuál es la La peor presión? ¿La alta o la baja? Pues yo pienso Que las dos Ya ve que si se le sube Demasiado Le puede dar un infarto Y si se le baja También Ya no despierta Y pues también Ahí puede fallecer Ay, en la torre Mi general Mejor ni la alta Ni la baja Ni la chaparra Ni la alta ¿Cómo le hacemos Para moderar Esa situación? Claro que sí Si usted sufre De presión baja Pues aquí le traigo Este licuado delicioso Que es lo que necesita Una taza de leche descremada Y dos rebanadas De papaya en cubitos Va a pasar los ingredientes En la licuadora Mezcla perfectamente Y se lo toma de inmediato Este le va a ayudar A subir La presión Oiga, y a propósito De presión Que hay unas gotitas Que ayudan mucho a eso Ay, claro que sí Tiene la presión alta Pues las gotitas Rosel Le van a ayudar A controlarla Y si usted está interesado O interesada en ellas Pues marque en este momento Al 831-818-9749 831-818-9749 Son los consejos de Rosmar ¿Dónde anda el atorzo del peca? Por ahí anda haciendo travesuras Ah, no le gusta a la criatura El genial Lucas David Feitelson Va a platicar con usted Y conmigo Si usted gusta llamar Al 1-877-354-3646 El Tata Martino Hizo a un lado A Lainez Y a Santi Jiménez ¿Cuál de los dos Le va a hacer más falta A la selección mexicana En esta Copa de Catar? Le voy a preguntar a David Y también usted puede dar Su punto de vista ¿De acuerdo? Hola, ¿qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? Ah, con Alma ¿Qué pasó, Almita? ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿En qué le podemos ayudar, Alma? Ah, llamaba para ver lo de los boletos de la MS ¿Dónde vives tú, Laura? Alma Alma, ¿dónde vives tú, Alma? En Genford Cerca de Fresno Es que el sordo no oye, pero bien que le compone Oye, Alma ¿Y cuál es tu canción favorita de la MS? Ay, son muchas Sí Bueno, pues de las cantas todas este sábado Cuando estén en el Save Mar Center de Fresno Y si te acercas a ellos, les dices Alma, les dices cuando estés platicando con ellos Porque vas a poder platicar con ellos Les dices Oigan, ¿saben que el genio Lucas me regaló estos boletos, chamacos? Les dices, eh, a ver qué te dicen Van a decirte, nomás te van a decir Ah, bueno, órale ¿Y quiénes te van a decir? Entonces les dices El que les promocione la radio ¿Sale? El sal de la radio Eso Ella ya ganó su par de boletos para ver a la MS Omar Cierros En acción En acción Veinticuatro horas en dos minutos Y los horóscopos de Serena Se están preparando para Vérselos a ustedes en estos momentos En la radio Que te pagan cien dólares con el golazo que gana Aquí en el barrio chino de San Francisco Donde convive una comunidad de casi un millón de personas Demuestra que vamos a vivir por años Con las consecuencias de Donald Trump Se me parte mi corazón solo de pensarte Presentando el noticiero en que todos confiamos Veinticuatro horas en dos minutos Buenos días, muy buenos días Señores No sé qué le esté pasando a la gente Que cada día nos volvemos más salvajes El comportamiento es increíble Hace unas semanas Esta joven agredió a varias personas en un avión Porque le pidieron que metiera a su perrito Dentro de su jaula Y este fin de semana Escuchen bien Un hombre logró pasar dos navajas por seguridad En el aeropuerto de Cincinnati Una vez en el vuelo Amenazó con matar a varias personas Gracias a Dios El asunto no pasó a mayores Y el vuelo aterrizó de emergencia en Atlanta Para que este sujeto fuera arrestado Por ahora la investigación se centra En qué pasó exactamente Con los agentes de la administración de seguridad En transporte en el aeropuerto de Cincinnati Kentucky que permitieron que esta persona Abordara con esa navaja Estas personas, estos trabajadores Han sido puestos en labores administrativas Mientras continúa esta investigación Sabemos por parte de la aerolínea Frontier Que afortunadamente No hubo personas heridas Señores No sé cómo a alguien le gusta subirse a un avión Y con el gusto de hacer sus desmadres ¿En serio? Si yo que venía de Denver, Colorado Que por cierto Saludos Y muchas gracias a toda la gente de Denver Que nos acompañó este fin de semana Y les digo Vengo todo nervioso en el avión Nomás pensando en esto A ver si no nos desplomamos Como la Jenny Rivera La p*** Este fue su noticiero No tan serio Veinticuatro horas En dos minutos Muchas gracias Omar Fierros Quiero mandarle saludos a Genaro y Silvia Benítez Paisanos de Altamirano Guerrero Que se acercaron A Omarcito Fierros Para saludarlo ese día En Denver, Colorado Dicen que las mujeres de hoy día son muy vanidosas Van y se ponen botox Se arreglan la nariz La papada Pero ¿Sabía usted de que esto no es nuevo, Serena Medina? No, no es nuevo Muchos pensamos Ay, es que hoy como hay todo eso Pero desde muchos años atrás ¿Qué crees que había en 1936? Ya había Una máquina para hacer hoyuelos ¿Cómo? ¿Sabes cuáles son los hoyuelos? No, no, no Hay gente que se ríe y se le hacen unos hoyitos en los cachetes Ah Esos son los famosos hoyuelos Que por cierto, sí, se ven muy sexys Bueno, pues había una máquina para hacer hoyuelos Fabricada en 1936 Oye, ha de haber sido doloroso eso No, yo me doy Ay, ¿ya no habrá esa máquina? Bueno, pero habrá otras cosas el día de hoy Así es que un saludo para aquellas mujeres Y hombres que les preocupa mucho la estética ¿De qué hablan tus horóscopos el día de hoy? Hoy les voy a contar cómo actúan los signos zodiacales cuando se enamoran Ándele, ahí van los enamorados y enamoradas Vamos a conocer primero cómo actúan los aries Ellos pierden el apetito por solo estar pensando en esa persona Híjole, que les roba los suspiros Tauro abandona su rutina diaria Eso sí, primero está el amor que cualquier otra cosa Géminis, se emociona mucho Se siente diferente y se lo muestra al mundo Cáncer, piensa siempre que la otra persona es perfecta Leo, sus ganas de lucirse, de arreglarse y de provocar aumentan muchísimo más Dirgo, empieza a imaginarse rápido cómo será su futuro con esa persona Libra, se vuelve un poco adicto a la persona o simplemente no lo pela mucho Sagitario, piensa dónde habrá estado esa persona durante toda mi vida ¿Por qué no había llegado antes? Capricornio intenta, como dicen, sacarle al parche Le da miedo enamorarse Acuario empieza a hablar sobre esa persona con sus amigos más íntimos Y Pisces, bueno, Pisces simplemente se deja llevar Estar enamorado es como estar menso, pero en bonito Muy cierto, oye, pero pues muy bonito Y felicidades a todas esas parejas que están enamoradas Y que son bien correspondidas Para todos ellos, que vive el amor Y si quieres saber más de ti, sígueme a mí Soy Serena Medina Hay un seminario de libertad financiera y emocional Domingo 18 de diciembre, de 8 a 6 de la tarde Nos llenaremos de energía, conocimiento y motivación Se va a hablar de alcoholismo, drogadicción, violencia, suicidio Problemas entre padres y adolescentes Habrá cuatro oradores La parapsicóloga y líder espiritual Venus Para ahuyentar todos tus miedos Y tu amigo de las mañanas, Eugenio Lucas En Ontario, California Más informes al 1-800-882-3155 Boletos en Tiquetón.com Tiene problemas con felonías, delitos menores Ha sido arrestado Manejó bajo la influencia del alcohol O alguna droga Tiene casos de robo De drogas Manejó sin licencia Casos sexuales Casos violentos Casos federales A sus órdenes La Liga Defensora Abogada Vanessa Franco La voy a recibir con una historia Que me llegó de Texas Y solicitan Buenos días Solicitan de su ayuda Buenos días Eugenio Lucas Espero me puedas recomendar A un buen abogado En Los Ángeles Una madre que escucha Aquí en Texas Vino la semana pasada Su hijo está pasando Por un divorcio Y la esposa Lo está acusando De manosear a su hija ¿A quién le recomendamos Este caso, Eugenio? Dije Pues a la Liga Defensora ¿Qué me puede decir La abogada Vanessa Franco Cuenta esta situación? Porque una mujer enojada Puede inventar Muchas cosas Abogada Oh, claro que sí Y lo hemos visto De todo He escuchado Cada versión Y es muy triste Porque cuando una persona Está muy enojada Comienzan Y a veces están Y no Quieren vengarse De la otra pareja Por equilazón Inventan muchas cosas So he visto Este tipo de escenario Muchísimas veces So aquí lo que se tiene Que hacer Es si lo están Investigando A él ahorita Al hijo de esta madre Tiene que él Tiene una representación Legal Muchas personas Piensan que La representación Legal comienza Cuando un caso Está archivado Con la corte Y no es eso Es mejor De que usted Tenga un abogado Ahorita Para que lo represente Contra la policía Recuerde que la policía Va a ir a su casa Le va a llamar Por teléfono O lo va a citar Ahí en la estación De policía Y la meta de ellos La única meta de ellos Es llegar a una Admisión Suya Quizás algo muy sencillo Como por ejemplo ¿Verdad que quizás Quizás Usted tachó O tocó la persona Aquí en el cuerpo Accidentalmente Y si usted dice Bueno quizás Sí lo hice Pero no me recuerdo Pero fue accidente Ahí Es suficiente Para que la policía Diga Bueno Él ya hizo una admisión De culpabilidad Y incluso lo voy a arrestar Por ese delito Muchas personas piensan Ok voy a aclarar mi nombre Quiero ir a platicar Con los detectives No vaya a hacer eso Por eso dijo Digo Que ahorita Es el tiempo De actuar Agarre a un abogado Que lo represente Contra la policía Para que ellos No tengan la evidencia Estos tipos de casos Son tan serios Se están enfrentando Quizás 10, 15, 20 años Dependiendo de las circunstancias Si supuestamente Lo están acusando De varios años Que pasó este incidente O si hay otras personas Otras víctimas Se están enfrentando Como dije Muchos años A la prisión Agarre a un abogado Ahorita Que lo represente Contra la policía Claro El abogado Vanessa Franco De la Liga Defensora Ya comienza la temporada De fiestas Y las familias Se reúnen Y varios manejan Bajo estado Del alcohol Abogada ¿Qué hay en esta situación? Bueno Cada año Siempre tenemos Como tantísimos Casos De manejar Bajo el afecto Y de alcohol Lo que se llama El DUI Y otros incidentes Pero les quiero dar Unas estadísticas Que lo van a sorprender A todos ustedes Porque esta información No está presente Para el público De escuchar Y quizás Con esta información Van a evitar De encontrarse Desde una estadística O por ejemplo Logar a manejar Un caso De un DUI Entre 2009 Y 2018 Más de 10.000 personas Perdieron la vida Por conducir En estado De ebriedad Por ejemplo Manejar ebrio Estar borracho Cada 52 minutos Cada 52 minutos Alguien pierde La vida En choques Relacionados A manejar Bajo el afecto Aquí en los Estados Unidos En 2019 El FBI Estima O estimó Que más de Un millón De conducores Fueron arrestados Por conducir Ebrios O por manejar Bajo el afecto De alcohol O de drogas Y último El periodo De acción De gracias Hasta el año nuevo Se estima De que Va a haber 25.000 Heridos Relacionados A chocar Por manejar Bajo el afecto De alcohol Ay, ay, ay Que tristes Y difíciles Estadísticas De verse envuelta Usted En ese tipo De situaciones Hay más Con la abogada Vanessa Franco De la Liga Defensora Regresamos Señor, señora Con Las preguntas De parte de ustedes Si tienen algunas Si no Con más información Muy importante Para estos días Festivos Que están A la vuelta De la esquina Vienen los días Festivos Y es importante Pues que no maneje Bajo el estado De ebriedad Las consecuencias Son devastadoras En los Estados Unidos Antes de pasar A la siguiente pregunta Azucena Buenos días ¿Cuál es su pregunta Para la abogada Vanessa Franco? Mire, buenos días Se arrestaron A mi hijo Hace El viernes De la semana pasada Aquí En Nuevo México Pero él No hizo el test De la máquina Para soplarle Nomás le hicieron El test De caminar Entonces Queríamos saber Si se suspende La licencia Por cuánto tiempo Necesito un abogado Para pelearla Todavía no tiene corte La tiene el día Primero de diciembre Abogada Buenísima pregunta Aquí en California Si una persona Renuncia a hacer Ese examen Lo que sea Ese examen químico De no soplar En una máquina Para determinar El nivel de alcohol Que uno tiene En su sistema En su sangre Entonces Es automáticamente Un año De suspensión Cada estado Tiene diferentes Administraciones O agencia Que se dedica A administrar Y atorgar licencias Y tiene diferentes Reglas Protocolos Yo siempre aconsejo Claro que sí Aconsejo Que usted Por favor O su hijo Obtenga un abogado Que lo represente Y pelee La suspensión De manejar Porque es un privilegio Muchas personas No saben esto Pero uno tiene Típicamente Un cierto tiempo De comunicarse Con la agencia Que le atorga La licencia Para hacer una audiencia Con ellos Y pelear su privilegio Aquí en California Son 10 días Que uno tiene que Comunicarse con TNV En otros estados Puede ser muy diferente En Texas Son 15 días En Arizona Son otros 10 días Todo depende De qué estado Usted está En Nuevo México Lastimosamente No practico la ley Allí Pero le consejo Le recomiendo Que haga un abogado Que lo represente No solamente En el caso Con DNV Pero la corte Que viene Porque nunca sabe Si incluso El oficial Tiene una razón Legítima Para parar a su hijo Y hay que suponer Que no había Ninguna razón Legítima Para parar a su hijo Entonces Un abogado Agresivo Vaya a la corte Y le va Hacia la fiscalía Y al juez Este oficial Violó los derechos Constitucionales Y incluso Pueden hasta retirar El caso completo Cada caso es diferente Pero ahorita El consejo Más importante Que le quiero dar Hay que pelear El privilegio De su hijo Oiga abogada Pero hay que suponer Si la persona Estaba manejando Borracho ¿Por qué pelear El caso abogada? Buena pregunta Y todos dicen eso Bueno si me ganaron Así borracho ¿Por qué pelear? La razón es que La razón que dice ahorita Porque no puede haber Que quizás Ese oficial No tenía Una razón Para parar A la persona O incluso Hay que decir Que el conductor Estaba estacionado Estaba durmiendo En el carro Hay condiciones Hay maneras De pelear Un caso Que quizás Si estaba Ebrio Pero por qué Sonte decir Ok voy a declararme Culpable Cuando trae Las consecuencias De DUI Son muy severas Hay que pelear El caso Porque le puede ahorrar No solamente Su tiempo Dinero En el futuro También Y por supuesto Su aseguranza Cada vez que usted Tiene una convicción De un DUI Su aseguranza Se sube Se puede pagar No solamente Hay que suponer 30 dólares De aseguranza Al final del tiempo Se puede pagar Hasta mil dólares O dos mil dólares De aseguranza Que se le sube ¿Cuáles son Sus redes sociales Abogada? Muy facilito Estamos en todas Las redes sociales Estamos en Instagram En TikTok En YouTube En Facebook En todas las redes sociales Se los pueden encontrar Y tenemos esta información General Los tips Los consejos En qué hacer Cómo evitar Tener un caso criminal Por supuesto Como yo siempre digo Hay que portarlos bien Para no tener Ningún caso criminal No hay que manejar Ebrio Aunque quizás Se siente un poquito De Que mete una copita No maneje Por favor Hay que evitar Estas estadísticas No gane Un DUI Hay cinco oficinas De la Liga Defensora ¿Dónde abogada? Platíquenos Claro que sí Estamos aquí En California Por supuesto En Los Ángeles En San José También en Fresno Y en Rancho Incluso tenemos oficinas En otros estados En Nevada Que está cerca De Las Vegas En Arizona Phoenix Y Dallas Texas Si usted Si usted Si usted tiene Un caso criminal En esos estados Téngalo cierto Que aquí La Liga Defensora Estamos listos Y dispuestos Para pelear Agresivamente Por sus derechos Gracias abogada ¿Cuál es el teléfono De la Liga Defensora? Facilito Es triple ocho Ocho cuarenta y ocho Catorce catorce Triple ocho Ocho cuarenta y ocho Catorce catorce Gracias Hasta la próxima Amigo ¿Qué anda buscando? ¿Camioneros? ¿O qué fue lo que dijo Que busca usted? Sí Así es Alex Busco a personas Que quieran trabajar Con la clase A Sí Sí Camioneros Exactamente La otra ocasión Te llamé Y me Diste ese anuncio Y benditos a Dios Sí Me ayudó un señor Va a trabajar mucho Claro ¿Cuál es su teléfono Para si alguien quiere Trabajar como camionero Con clase A? A mi número de teléfono Es del área Siete catorce Cuatro siete cero Nueve cero Cero seis Perfecto Que pregunten por Por José Ándele pues José Gracias Ahí está El servicio público De su amigo De las mañanas El Genio Lucas El Genio Lucas presenta A la Diva de México En Circo Maroma Y Radio Cántale Polita A la Diva Eso Me caí de la nube Que andaba A los tres metros De altura Tres mil Ah no No eran Tres metros Eran veinte mil Otra vez Ale Me caí de la nube Que andaba Veinte mil metros De altura Cristo El Hoy dispeñe Un secreto público Ay muchachita Esta fuerza Quiere andar aquí Rodando Vete A contestar el teléfono O a ver a qué Qué haces por allá Tiene algún familiar Muy dañado A causa del alcohol Cómo les ha afectado Esto a usted Y en la familia Hoy es el día De los alcohólicos Anónimos Diva de México Anónimos Díjese que He conocido Muchas historias A través de la radio Y digo de la radio Porque cercanos Gracias a Dios No he tenido ese problema Pero Me han contado De es tan Loco el hombre O la mujer Por el alcohol Porque te transformas En otra persona Sí Dices Si buen y sano Es un angelito No puedo creer Que mi tío Jorge Haga eso Pues no Porque tu tío Jorge Lo ves trabajando O sin alcohol Pero míralo Borracho Rompe cosas Bueno Es que hay diferentes Tipos de borrachos Sí El borracho Llorón Se toma algo Y O El borracho Mudito Se toma algo Y miras Parece que Como dicen en mi rancho Se le entrincan Las quijadas Y Ya no habló Intenta hablar Pero no puede Diva Tiene sueño Tiene hambre Nada Ya no habla Se te ha bien Entrincado Las quijadas O el borracho Millonario El que Es borracho Y ya se imagina Que tiene hectáreas Vacas Ganado Locales En el mercado Para rentar Y empieza Una personalidad Que no es la de él Pero esto es una enfermedad Y sabe que No nada más Se enferma el alcohólico Los hijos La esposa La mamá El papá Tu entorno Se lastima Y quedamos rotos Todos por tu culpa Yo creo que Dentro de todo esto Hay que hacer Hasta lo imposible Por ayudar a estas personas A salir de este vicio Es cuando mal Los tienes que apoyar En lugar de darles la espalda Juzgarlos Criticarlos Porque no sabemos Le voy a decir algo Y usted me dice Si está bien o mal Muy bien Diva Una vez Leí o escuché por ahí Que dicen Tú puedes Querer ayudar Al alcohólico Pero si él no quiere Por más rehabilitación Que lo mandes No le va a funcionar ¿Qué hizo usted Para salir de ese vicio Amigo Radio Escucha? Comparta con nosotros Y ayude A quienes están Ahorita metidos En ese problema Diva Pero creo eso Alex Tú tienes que querer Sanarte Claro Fuerza de voluntad Yo sé lo que van a decir muchos Fuerza de voluntad Se necesita lo que ponen Las gallinas Pues todos queremos salir de ahí No queremos estar en la depresión No queremos estar en la ansiedad No queremos estar en la drogadicción No queremos estar en el alcoholismo Diva Entendemos Hay gente que es Adicta a la comida No le pongas un plato Ándele Se quiere devorar todo Un consejo oiga Cuando le sirvan un plato de comida Coma hasta que usted esté satisfecho No se tiene por qué acabar todo el plato No Uno siente que es obligación Acabarse todo el plato No No Donde usted se sienta satisfecho Ahí pare Yo ya les dije Bribonas De la primera cita Que las invita el pelado Ustedes no Se acaben todo Lo que les sirvan Porque va a pensar Que andaban muertas De hambre Así es modosita Usted así como de Deje bastante Y si no sabes Cómo comerte el camarón No estés ahí Chupe chupe las colas del camarón Y la cabeza Y que no saben No lo hagan Mejor tú di Ay es que me salen ronchas Con el camarón Porque si no sabes Cómo se come Mejor ni le empieces a chupar Que vas a quedar en vergüenza Tú nada más El puro puré Y el gravy Ay así Y usted muchacho No agarra el palillo Y está ahí Escarbándole Y platicando con la muchacha Es que se oye ¿Qué veo es eso? Mi Alex Se oye así Diva Diva Chupe el palillo Y el pedazo de Oye le dijeron una vez A un conocido de mi padre Que en paz descansen los dos Le dice Llegó el fulano ahí a la casa En el rancho Sí Diva Y con un palillo Sí Y le dice mi papá Sí Ay que comiste Fulano de tal Sí claro Que comiste Ay no mi vieja Es un Unos bistec Rancheros Y luego le dice ¿Cuál bistec ranchero? Y quítate el cuero Son frijoles Traía el fulano El cuero Presumiendo El bistec Claro O había otro Amigos Que allá en el rancho Ponía cebolla Prendía el carbón Ajá Y ponía cebollas Como si fuera a limpiar El La parrilla Sí Y al oler Pues ahí Empezaba el aroma Oye fulano de tal Va a asar carne Y llegaba todos los muchachos Ay que rico Seguro que ahí hay chela gratis Claro claro La gorra De quien le corra Y que le decía Vas a asar carne No Y se la prendí Para que vinieran Y vayan a traerme un pollito Dice pasar pollo Yo ya aprendí el carbón Claro Ahora ponen ustedes algo Aprendan mensos Así háganle Fíjense Diva Estamos hablando acerca De los problemas De los alcohólicos Va a haber un seminario De libertad financiera Y emocional ¿Qué quiere decir eso? Libertad financiera Y emocional Hay gente que gana mucho dinero Pero no sabe Organizarse Y emocional Si estás inestable emocionalmente No vas a poder caminar Hagas lo que hagas El domingo 18 de diciembre De 8 a 6 de la tarde Se van a llenar de energía Conocimiento y motivación ¿Con quién? Se hablará de alcoholismo Drogadicción Violencia Suicidio Problemas entre padres Y adolescentes Habrá cuatro oradores La parapsicóloga Y líder espiritual Venus Para ahuyentar todos tus miedos Y tu amigo de las mañanas Eugenio Lucas ¿Cuándo Alex? En Ontario, California Domingo 18 de diciembre Más informes Llamen ahorita Al 1-800-882-3155 Boletos en tiquetón.com Diva O sea, ya está a la vuelta En un mes casi, casi Sí Ojo, con esto ya me voy Porque hay más cosas en el programa Libertad financiera y emocional ¿Por qué? Porque tú a veces puedes ganar Un montón de lana Pero emocionalmente estás tan mal Que no sabes cómo administrarla Claro Entonces empiezas a despilfarrar Empiezas a no cuidar Muchos dicen Es que tengo ansiedad Y me voy al mall de compras Y si tienes ansiedad Y no tienes dinero ¿Cómo le haces? Exacto Esa es la pregunta del millón O sea Diva, déjemele beso el anillo No más por eso que dijo Pero este es el de cebolla Este no ¡Ah, no! El de cebolla no me gusta Gracias, Diva El empanizado Lo grande, por supuesto La Diva de México Le dejo con el podrillo Alejandro Fernández Esto se llama Moño Negro Gracias, Diva A 10 de la mañana Comenzamos muy temprano Porque a las 3 Ya son las 6 de la mañana En el este Para los amigos de Milwaukee La gente de Arkansas Los amigos de la Florida Pues ya La mañana va muy adelantada Hoy me salieron dos llamadas De personas que Les duele no haber conocido A su papá Una niña que me llamó Mucho la atención Que dice que Varias veces Su papá le dijo Sí, espérame Saliendo del trabajo Ahí te veo Para conocerte Y nunca apareció El tipo Le digo el tipo Porque no podemos llamarle Papá A alguien que se desatiende Que se olvida Que tiene una responsabilidad Velar por el bien De esa criatura Benditos sean los padres Que no se desapegan De sus hijos No importa las circunstancias Si tú te separaste Los menos culpables Son los hijos Así tengan 20 O 25 O 30 años Ellos siguen Esperando Seguir contando contigo Y si estás ahí No importa Si ya te separaste Estás cumpliendo Con tu papel de padre Claro A medias Cometiste un error Pero al menos No lo has hecho completo Al desatenderte De todo el mundo Los regalos no hablan Esta es la reflexión De un papá Entregado y bonanchón Sentado en la entrada Del granero Desgranaba a mazorcas Un campesino Hasta ahí llegó Su pequeño hijo Y le preguntó Tata ¿Le ayudo? Sin levantar la vista El papá contestó Con preguntas ¿Ya hizo su tarea? Sí, tata Metió los chivos Sí, tata ¿A Carriagua? Sí Llené tres baldes ¿Llevó la leña Que le corté a su mamá? Sí Hice dos viajes Está bueno pues Ándele Desgrane Sentado y en silencio El niño comenzó A desgranar Casi terminaba Ni el pequeño preguntó Tata Tata ¿Me da permiso De hablar con usted? Claro mijo ¿Por qué soy bueno? Tata es que Mi amigo Ramí Le regaló a su tata Una camisa Muy bonita Ah El chamaco Que no ayuda A nada a sus tatas Sí Ese ¿Y luego? Mi amigo Jacinto Le dio a su tata Un sombrero de piel negra Muy bonito ¿El que no lleva La tarea a la escuela? Sí tata Ese ¿Y luego? Toribio le regaló A su tata Unos zapatos de piel Ese que agarraron Robando huevos Sí tata Ese Al final El papá le preguntó Y dígame ¿Cuál es su preocupación Mi hijo? Es que yo estuve Juntando para darle Un regalo a usted Pero Cuando crucé el puente Se me cayó al río La bolsita Con el dinero Y no tengo Para su regalo ¿Eso le preocupa hijo? Sí tata Porque hoy es su día Y quería darle A usted un regalo Aquel hombre De manos duras Y piel tostada Por el sol Se levantó el sombrero Rascándose un costado De la cabeza Dijo Despreocúpese Mijo Los regalos No hablan No obedecen No ayudan Además se desgastan Y se tiran Yo no soy su tata Porque usted Me dé un regalo No Soy su tata Porque lo tengo a usted ¿Para qué quiero regalos? Yo le aseguro Que todos esos tatas Quisieran tener un hijo Así como el que yo tengo Obediente Respetuoso Cariñoso Pero no lo tienen Y yo lo tengo Y es mío Y no lo tengo por un día Lo tengo por muchos años ¿Para qué quiero un regalo De un día? Si usted es mi mejor regalo De toda la vida Amigo Aquel niño conmovido Se acercó Y abrazó a su padre Y empezó a llorar Diciéndole Tata Gracias por ser mi tata No hijo Gracias a usted Por ser mi hijo Necesita hablar con alguien Usted me ha ayudado mucho A salir de mi depresión Y El show de Alex Lucas ¡Gol! Ah, qué música La de Los Ángeles Negros Saludos amigos de Marina De Castroville De Guazombín Nos vemos este viernes Estoy con Los Ángeles Negros En Olivia's Mexican Restaurante Diez mil ochocientos treinta Merritt Street No se los pierda ¡Gol! Buenos días ¿Quién habla? Habla Germán Genio Buenos días ¿Cómo estás Germán? Un gusto saludarte Germán ya viene la Copa del Mundo ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo? Germán Ah, pues se dice que Argentina o Francia Argentina o Francia ¿No das nada por México? Híjole, da Me duele decirlo Pero pues Hay que aceptar Oye El Aines Y el Chaquito Jiménez Fueron descartados ¿Cuál crees tú De los dos Más falta le va a hacer al Tri En esta Copa del Mundo? Yo creo que el Chaquito El Chaquito, ¿verdad? Viene metiendo goles en Holanda Es un ídolo, oiga No sé qué le pasó ahí al Tata Martino Pero bueno Apuesta más por Raúl Jiménez Que no está al cien Digo, si no estás al cien ¿Cómo te atreves a jugar la Copa Con alguien que no está seguro Que te va a dar resultados? Los porteros son Guillermo Ochoa Del América Alfredo Talavera de Juárez Y Rodolfo Cota del León Ahí debe haber estado El muchacho del equipo Santos Se me hace Pero bueno Llamada número dos ¿Qué tal? Buenos días ¿Quién habla? María ¿De dónde llamas María? De Riverside ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo, María? El mejor El mejor Eso me gustó Más rápido y más conciso El mejor Llamada número dos María Recuerde que durante la Copa del Mundo, Amigo de Los Ángeles Podrá escucharnos en elbotón.com O en alexengeniolucas.com Vamos a la tercera llamada ¿Qué tal? Buenos días ¿Quién habla? Susana Susanita ¿De dónde llamas? Susanita De Albuquerque Los defensas son Jesús Gallardo del Monterrey César Montes del Monterrey Héctor Moreno del Monterrey Vaya la defensa de la selección mexicana Será la pandilla del Monterrey Johan Vázquez También del Cremones en Italia Kevin Álvarez del Pachuca Jorge Sánchez del Ajax Gerardo Arteaga de Bélgica O que juega en Bélgica En el equipo Jeng Y Néstor Araujo De la América Son los defensas Que lleva el Tata Martino A la Copa del Mundo Vamos a la llamada número cuatro Hola, buenos días ¿Quién habla? Luli ¿De dónde llama Luli? De aquí de Rino Su llamada fue la número cuatro Luli de Rino Los mediocampistas Héctor Herrera Andrés Guardado Orbelín Pineda Edson Álvarez Carlos Rodríguez Luis Romo Erick Gutiérrez Y Luis Chávez Son los mediocampistas De la selección mexicana Hola, ¿qué tal? Buenos días Llamada número cinco ¿Quién habla? Sí, buenos días Martín Martín Oye, ¿quién le va a hacer más falta A la selección? ¿Lainez o el Chaquito Jiménez? Pues los dos ¿Qué le puedo decir? No, no Digo, porque los dos están jugando en el extranjero El Tata Martino dijo Yo necesito apostar por la juventud Necesito que el futbolista mexicano salga a jugar fuera Chaquito lo hizo Se fue a jugar a Holanda También tenemos desde hace un buen rato A Lainez Que no le fue bien En su arranque de temporada Pero poco a poco se ha ido ajustando Y yo pienso que hubiese sido más De más beneficio llevar a estos muchachos Vamos a ver quiénes son los delanteros Un Funes Mori ¿De verdad creen que Funes Mori va a dar el resultado que se espera? Raúl Jiménez Alexis Vega Irving Lozano Henry Martín Roberto Alvarado Y Uriel Antuna Son los delanteros de la selección mexicana Dicen que faltó el Chicharito Pero por andar llevando prostitutas al centro de contratación Resulta que le dijeron No, no es Chicharito O Chicharito O Chicharito No, porque dicen que comprometía a sus demás compañeros Además, el Chicharito pues andaba dolido Porque había terminado su relación con su esposa La australiana con la que tuvo dos bebés hermosos Bueno Llamada número 6 ¿Qué tal? Buenos días Por esa razón no va el Chicharito a la Copa del Mundo Buenos días ¿Quién habla? Bueno Llamada número 6 Gracias Muy amable Hola Buenos días Esta es la llamada número 7 ¿Quién habla? Hola ¿De dónde llamas, amigo? De aquí de la ciudad de Southgate, California En Southgate, California Se quedaron los 100 dólares durante la Copa del Mundo Escúchame en el botón.com Y cuando se acaben los partidos temprano Me van a dejar trabajar Dios quiera mediante 100 En el nombre del Padre del Hijo Déjenos trabajar en Los Ángeles Por amor de Dios Gracias, felicidades Ya ganaste, amigo Muchas gracias, genio El genio Lucas No necesita salir en telenovelas Pero sobre todo, gracias, Alex Yo tenía muchas ganas de ver con usted Muchas ganas Para decirle nomás esto Que usted es una gran persona valiosa en este mundo Hoy la, espejito Hoy la Yo nomás le voy a decir esto ya Mire, yo tenía de usted un recuerdo Yo pensaba que usted era un señor gordito Con lentes Chaparrito Y cuando lo fui a un concierto Hoy lo voy viendo Bien guapo Dios lo bendiga Diles quién es el rorro de los rorros El melocotón de los melocotones El mazapán de los mazapanes El guapo Lucas Haciendo radio para todas las nenas ¿Cómo no? Señor Jaime Piña, saque el foie ¿Quién le va a faltar a la selección mexicana En esta Copa del Mundo? ¿Cree que va a tener buen papel la selección? ¿O nos vamos a quedar una vez más como el chinito Milando? Yo creo que el Chaquito Jiménez le va a hacer mucha falta Mi querido Alex Está metiendo goles Está dando asistencia Sí, pero ya lo dijo el Tata Juega pocos minutos y mete muchos goles Él no quiere que metas muchos goles rápidos Dijo Cosas de la vida Este muchacho Lainez Fíjese que me gusta su rapidez Me gustaba su habilidad Era como para que no lo hubieran dejado a un lado Funes Mori Y Raúl Jiménez Por Dios ¿A qué estamos jugando? Sí, Raúl está enfermito Sí, no, sí Y no es que haya algo en contra Pero ¿Para qué lo arriesgas? Sí, sí, sí La verdad Sí, sí Es un riesgo llevar a este muchacho Pero Pues haga entender a este señor Este señor es necio Como pocos Pero bueno Fíjese que estaba viendo La historia de los mundiales En una ocasión En México Se jugaba un boleto Para ir a la Copa del Mundo Y este Tuvo que salir del puerto de Veracruz Porque antes No había aviones Allá por mil novecientos Cuarenta y tantos Se tuvieron que ir de la Ciudad de México En autobús A Veracruz No sé por qué Tuvieron que irse por Por este No sé A lo mejor fue más atrás Pero hay un dato curioso En todo esto Que le voy a contar Señor Piña Se fueron en autobús A Veracruz Y de Veracruz Se subieron a un barco El viaje duró Cuarenta y un días Para llegar a Roma Entonces Pues en ese tiempo Hubo mucha inactividad De parte de la selección mexicana Llegaron algunos bien gordos Con cinco o diez libras de más Antes de cuando les tocó jugar Contra la selección gabacha Contra los Estados Unidos No sé por qué fue en Roma Es como Cuando vas a la repesca Tiene que ser una cancha neutral No puede ser ni en México Ni en Estados Unidos Tenía que ser en En este En Roma Y pues llegaron bien cansados Bien bofiados Y les ganó Estados Unidos Tres por uno Para no variar En los últimos tres encuentros Estados Unidos Ha dominado a México Es que los muchachos Se dieron la gran vida Pisteando Comiendo Y disfrutando De la vida Mi querido genio Fueron inteligentes Inteligentes ¿A poco nos gusta? No No ¿Cómo ves David? Ya nos dijeron Viejos ¿Qué es eso? Bueno Ya está uno acostumbrado A eso Alex Este ¿Cómo andas Alex? ¿Todo bien? Todo bien José Ramón Va a llegar a su mundial Número 12 ¿Tú cuántos llevas David? Pues yo El primero que cubrí Cubrí 86 Un poquito por prensa 90 No Porque acuérdate Que México Estuvo castigado Por el tema De los cachirules No se hizo una gran transmisión Y a partir del 94 98 2002 2006 2010 2014 2018 Y ahora 2022 Tengo un Un par de horas Que llegué No menos Ya no siento lo duro Sin lo tupido Oye David ¿Qué hora son ahorita en Catar? Porque David Feitelson Ya está en Catar Y desde allá está reportando Hoy 15 de noviembre Del 2022 Recibimos el primer reporte De David Feitelson Desde Catar Gracias por ese privilegio Que nos das David Me refiero a nosotros Como estación A nuestro auditorio Al contrario Gracias Tendrán tantas opciones Pero si se enteran A través de nosotros Que mejor David Por supuesto que sí Muchas gracias Alex Me siento muy honrado De cubrir un mundial Más contigo Aquí son las 7 de la noche Con 55 minutos Del martes 19.55 Del martes Con lo cual Vamos a ver Que tenemos Una gran distancia horaria Pero bueno Hay 27 grados centígrados No sé cuánto sería Eso en Fahrenheit Pero hace muchísimo calor A esta hora de la noche Pero bueno Un calor aceptable Para lo que van a ser Los partidos de fútbol Y por lo que he visto Hasta ahora Es una ciudad Muy moderna Una ciudad Que realmente Tiene un aeropuerto Impresionante Las calles Extremadamente limpias Mucha seguridad Mucho orden Y bueno Todo Todo aparentemente Listo Para recibir A los visitantes Y también Por supuesto A los 32 equipos Participantes Esto es lo que he visto Obviamente En la fachada Habrá que ver ya mañana Con luz del día Lo que hay En la Lo que se llama La trastienda En el patio trasero Porque obviamente Esta sede Alex Tuvo una Una gran Gran condición De controversia Recuerden que La FIFA La entregó Aparentemente Con Con sobornos Con corrupción El tema El tema De los derechos Humanos El tema De que no No se reconoce Prácticamente Y sabes Sabes por qué Dicen eso David Desde el 2010 Murieron en las Baenas Un promedio De 12 trabajadores Por semana Las cifras De muertos Fueron aportadas Por informes Del guardián De la BBC De Inglaterra 1641 trabajadores Murieron de Bangladesh 1018 de Pakistán 824 de Sri Lanka Y fueron sometidos A duras jornadas De trabajo Para construir 8 estadios De fútbol Se esperaban 12 Pero solamente Quedaron en 8 Y uno desmontable Que se va a donar A algún país Donde si se juega El fútbol David Si 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 Ese es el tema Los derechos humanos Los derechos De los trabajadores Algunas selecciones Alex Para el mundial Van a exponer Directamente Un mensaje Por ejemplo Dinamarca Que abiertamente Dijo Dinamarca Que está en contra De que el mundial Se efectúa Aquí en Qatar La selección de Dinamarca Va a portar Un uniforme En el cual Va a mostrar Su descontento Es decir Un uniforme Prácticamente Sin el escudo De la federación Danesa Mostrando el descontento Que tiene Por 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 Venir a esta sede Mundialista Vamos a ver Que lo que pasa Alex Obviamente Existe esa polémica Va a existir Pero una vez Que empieza a rodar El balón Pues Mucha gente Va a empezar A hablar de fútbol Y vamos a ver Cómo le va A los visitantes A los visitantes Mexicanos Hispanos Que bien Hoy yo venía En el avión Procedente De Dallas Texas Y ya había Algunos aficionados Mexicanos Con sus sombreros Listos Para ser parte De ese mundial Oye David Ten un minuto Que me queda Para conectarme Yo con Gustavo Adolfo Infante Te pregunto David Lainez Chicharito Hernández Y Santi Jiménez Fue un error Grande Dejarlos Fuera del mundial Bueno A ver Yo creo Que el tema Para mí Es mucho más Polémica El tema De Chicharito Hernández Que es el goleador Histórico De la selección Mexicana De fútbol Pero con todo Respecto Se está tratando De hacer un escándalo Con Lainez Lainez Casi no jugó Minutos Con sus equipos Ni el Real Betis De España Ni el Sporting Braga De Portugal Y yo entiendo Que el Chaquito Jiménez Santi Jiménez Es un gran Futbolista Con mucho potencial Pero no tienen Tampoco mucho tiempo En un nivel Sostenido Como para pensar Que es una injusticia No llevarlo al mundial Lo del Chicharito Es por un tema De disciplina Ya lo sabemos Lo de Lo de Santi Jiménez Y lo de Diego Lainez No me parece Suficiente Para declararlo Alex Como una injusticia Señoras y señores Es David Feitelson En vivo Y a todo color Desde Qatar Gracias David Un abrazo Alex Nos hablamos Saludos Los grandes Somos sus amigos Los Tigres del Norte Nosotros escuchamos El show Del genio Lucas José Ramón ¿Cómo estás? Saludos Con mucho gusto Bienvenido Al show de Alex Lucas Hola ¿Cómo están? Bienvenido Gracias Alex Por supuesto Con la experiencia de Italia Porque Italia siempre es un equipo Por acá está mi compañero Fernando Schwartz Que viene con nosotros En ESPN Hola Alex Genio Lucas Bueno yo creo que México No puede dar un mal partido Como el genio contra Uruguay Saludo ahí Alex El pato Lucas El genio Genio ¿Cómo pato? Bueno ya lo bajé Yo a pato Solo se escuchan Solo se escuchan Con Alex El genio Lucas Lucas ML Cerrado En la Unión Americana De costa a costa Frontera Frontera Señoras y señores Estamos dándole la bienvenida Como él lo dijo A Estados Unidos A Gustavo Adolfo Infante Y la última palabra Adelante amigo 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 Te van los cariños Abrazos querido genio Y vámonos Rezo porque hay Buena información Doña Rosa La matriarca De la dinastía Rivera La mamá de Jenny De Lupe De Juan De Rosy Y demás Desmiente a Juana Ahumada ¿Quién es Juana Ahumada? La una esposa De Don Pedro Rivera Y le dice Que la señora No tiene dignidad Y que ella Nunca ha dormido Con Doña Rosa Como Doña Rosa O sea En los últimos 20 años Como Como Doña Juana Dijo De la señora Rosa Se le va a la yugular Así Vamos a escuchar Que fue lo que dijo Y ella no tiene dignidad Yo si la tengo Porque 20 años Tengo separada Con el señor Rivera Y nunca Nunca Hemos compartido cuarto Entonces Yo digo Cuando te casas Con un hombre Que ha sido casado Todo el tiempo Le tienen celos A la primera mujer Mis hijos Que más quisieran Que nosotros Estuviéramos juntos Pero no Luego se pone a hablar De Jenny Que se lave la boca Antes de hablar De Jenny A esa mujer ¿Por qué? Porque Jenny Si es cierto Se enojó con Pedro Porque tuvo un hijo Fuera del matrimonio Ah, qué cosas de la vida Bueno, ahí está La situación De los Rivera Siempre Siempre En situaciones Complicadas Gustavo Siempre peleando Los Rivera Desde Eugenio Y figura Hasta la sepultura Oye, querido Eugenio Fíjate que Leticia Calderón Esta actriz Este Que tiene unos ojos bellísimos Que tiene dos hijos Que su marido Su marido Juanco Ya está en la cárcel Acusado De enriquecimiento Ilícito Este Que tuvo dos hijos Con él Fue a Acapulco A ver a Verónica Acá Tú dices que no es cierto Que no está deprimida Ni nada Escuchémosla Un amor Estuve con ella Me hizo favor De recibir en su casa De Acapulco Cotorreamos Me llevé a mi hijo Chismeamos Muy a gusto Y ya Fue un ratito Nada más No, yo la vi perfecta La vi perfecta Preciosa Divina De verdad La veía Y la veía Y la veía Yo decía Es que qué hermosa eres Este Pero además Por dentro y por fuera Es una mujer Que siempre Que ha sido Como muy sincera ¿No? Y ustedes la conocen Muy net A mí me da gusto Que esté bien Verónica Castro Porque yo siento Que nosotros matamos A Vicente Fernández Cuando comenzamos Pues a criticarlo A señalarlo A juzgarlo Por lo que hizo De ahí en adelante Don Chente Le cayó en cuestiones De salud Hasta que se nos fue Gustavo Y Vero pues Ya no se levantó Vero después De lo que vivió Pues qué bueno Que Leti Calderón Aclara que está bien Afortunadamente Oye amigos Vamos a hablar Otra grande de Me estás matando Mi querida Lupita D'Alessio Que el día de ayer Se reunió Con medios De comunicación Para avisar Que tiene Un nuevo disco De éxito Después de 40 años De estar peleada Con la compañía El cosorfeón Se arregló Ella afortunadamente Pero ahora que se arregló Y que estaba Llenando por todos lados Que ya se va a retirar Creo que es tiempo Digo Los tiempos son de Dios No son míos Pero sí siento Como que Ya tengo que empezar A entrenarme Para ese momento Y este es Gracias a México Porque aquí es donde Yo me di a conocer Pues sí El Gracias Tour de Lupita Para dar las gracias A todos los mexicanos Por estos 52 años Que ha pasado De generación En generación Que de canciones Tan bonitas Tiene Lupita D'Alessio Como que ya se va Está igual que Napoleón No hombre Si de por si No tenemos buenos cantantes Si ustedes nos abandonan No hagan eso O me equivoco Gustavo Adolfo Infante Total Total y absolutamente De acuerdo contigo No estoy de acuerdo En el retiro Ni de Napo Ni tampoco Mira el repertorio Que tenemos aquí Con nosotros Que todavía tocamos Mudanzas Y vieras cuantas ganas Tengo Ese fue tu error De parte de quien Ese hombre Mi corazón es un gitano Ya no regreso contigo Lo siento mi amor Y así nos podemos pasar Toda la mañana Y tener un buen concierto De Lupita D'Alessio Gustavo Correcto Mi querido Alex Es que ¿Sabes qué? Si las cosas Que valen la pena Se hicieran fácilmente Cualquiera ¿Te acuerdas que lo anunció? Si Como no Del viejo Vergel Y Alex Hunter Del viejo Vergel Oye Y sabías que Anthony Quinn Ya tenía rato En Estados Unidos Pero no triunfaba Hasta que le dijeron Antonio Reina Cambia el nombre Y ahí fue donde figuró Ya más en Hollywood Anthony Quinn Señoras y señores ¿Es serio? Si es serio Eso es serio Lo que te acabo de decir Que padre historia Te mando un abrazo genio El es Gustavo Adolfo Infante En vivo y a todo color Con la última palabra Oiga pues que Donald Trump Tiene un anuncio Muy importante Para el día de hoy ¿Qué será? Danos una pista Gastón No nos tengas Enascuas Hola genio Hola amigos Muy buenos días Pues se llegó El 15 de noviembre Muchos estaban esperándolo Porque es el día En el que Les llega su chequecito Y otros más Para enterarse De ese gran anuncio Que prometió Dar Donald Trump La radio va a dar Sufrió Un duro revés Dime ¿Por qué otra vez Postularte Si ya muy feo La regaste Vete mejor A jugar gol Dime Dime ¿Por qué eres tan Aferrado Por algo Fuiste derrotado Ya no queremos Dictado Cuatro años Cuatro años Fueron Suficientes ¿O no lo cree usted? El genio Lucas El sol Desde que te fuiste Cuanta tristeza Se siente En mi corazón Hay un gran vacío Que dejaste Nada ha vuelto A ser igual Te llevaste la luz Y la alegría Que solo tú Sabías dar Solo me queda La esperanza De que algún día Regresarás Y así Terminan muchas Historias de amor Y la pregunta es ¿Sigo con él? ¿O con ella? ¿O es momento De terminar la relación? ¿Qué es lo mejor Consejera de la radio? Así es Alex Muy buenos días Pues hay tantas opiniones A veces La familia ¿Qué te va a decir Alex? No, sí Términala Términalo ¿Pero por qué Tenemos que pedirle Opinión a la familia Si nosotros Nosotros somos Los interesados en eso? ¿Por qué tienen ellos Que decidir por nosotros? No, nosotros somos Los que les damos El permiso Pero a veces Ponen Sí, un poquito De su opinión Pero eso no significa Que nosotros Tengamos que tomar Esa decisión Pero digo que hay opiniones Van a haber amigos Que te digan No, no vas a encontrar Otra persona igual Entonces ahí Es donde tú Tienes que analizar Existen relaciones Que ya dieron Lo que tenían que dar Alex Ya, o sea Es como decir Ya se estiró demasiado Ya hay peleas por todo Ya está Una indiferencia Tremenda Se acabaron los detalles Ya hay engaños Al por mayor Por ambos lados Ya Sí, ya la intimidad Se acabó Ya no se ven con eso A lo mejor hay intimidad Pero no hay amor Y ya el amor También Se murió Y el amor Lo mata la rutina Lo mata la indiferencia Lo matan también Las peleas Y eso es muy triste Por eso Si tú estás en una relación Que sientes Que te estás ahogando Que en vez de ir corriendo A tu casa Para ver a tu pareja Dices No ¿Quién quiere quedarse En el trabajo Y tú eres el primero La primera que alza la mano Y dices Yo, yo, yo Aunque me vaya 10, 11 de la noche Prefiero quedarme en el trabajo Que irme a la casa Prefiero quedarme en el trabajo Ya cuando tomas ese tipo de decisiones Qué triste Y qué horrible Pero también te estás haciendo daño tú Así es Por no cortar ya por lo sano Y decir Sabes que mejor Es que a veces Este es el día más triste de mi vida Así es Te sentí aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos No volvernos a ver Pero pocos toman esa decisión Y ese Esa Pues ese paso adelante Que Ese paso No quieres dar Alex ¿A poco no pasa también De que Le dice la pareja Cuando Ya no me quieras Dímelo Cuando me vayas A ser infiel Prefiero que me lo digas Nadie va a decir Nadie Absolutamente nadie Ya no quiero nada contigo Me voy a ir con la vecina Con permiso Pues no Entonces Ojo Truchas por favor Pues es que también Si les dices que te vas a ir No te van a dejar ir Criatura ¿Cómo le vas a hacer ahí? O sea Hay una situación muy complicada Suena chiste No nosotros nos podemos estar riendo Pero quienes están En ese dilema Están con un pie En una raya Y con el otro En la otra ¿Para dónde lo doy? ¿Para la izquierda o derecha? ¿Sigo o busco? Y es que hay muchos intereses Alex Pueden ser los hijos Puede ser el dinero Puede ser el que dirán La posición Hay muchas cosas Pero lo más importante Es que tú te eches un clavado A tu mente A tu corazón Y decidas Quiero ser feliz O quiero seguir viviendo Este infierno Platique con la consejera De la radio Estoy seguro Que le va a dar Dos cabezas Piensas mejor que una Y además Alguien tiene que ser neutral Porque muchas veces Jugamos el papel de víctima Cuando somos los victimarios Queremos hacer ver Como que El daño que me hicieron Cuando realmente A lo mejor Tú provocaste ese daño Y pero sabe también Alex Que también Los dos tienen sus razones Tanto de quedarse Como de irse Claro Y los dos tienen ese derecho Y ese beneficio Si no soy a gusto Me voy No tienes por qué Detenerme A la fuerza Pero hay que ver Qué es lo que pesa más Para que te puedas quedar O te puedas ir ¿Cuál es su teléfono Consejera de la radio? Claro que sí Tengo un número Muy fácil de marcar Área 831 269 0441 Área 831 269 0441 Mis redes sociales Magdalena Palafox Oficial Y recuerda Estás donde estás Porque quieres estar Si no Ya hubieras hecho Algo por cambiar Un saludo Para mi primo Robert En Santa Barbara California Que siempre escribe Gracias Robert Oye Rosa ¿Cómo supiste Que tu Iván Quería ser dentista? ¿Cómo ¿Cómo siguió Ese camino él? Pues primeramente Había escogido En la carrera De Para Albanar Pero se dio cuenta Dijo No Mejor quiero dentista Y se cambió A esa carrera De dentista Mira Iván Felicidades Hoy en tu cumpleaños Por ti Sería capaz De dar mi vida entera Porque lo eres Todo para mí Desde que naciste Una parte De mi corazón Te pertenece Y solo puedo ser feliz Cuando tú eres feliz Que la paz Es muy bonito Querido hijo En tu cumpleaños Y siempre ¿Cómo estás Iván? Bien Muy bien ¿Qué andamos? ¿Cuánto te falta Para terminar Tus estudios Y ya Empezar A la práctica A la ganancia? Pues No Pues yo ya Estoy trabajando Estoy haciendo El posgrado Actualmente Qué bueno Me faltan 12 meses Ya para acabar La facilidad Para Ahora sí Tu mamá Tu mamá Llamó con mucho Orgullo Dijo Si lo sabe Dios Que lo sepa El mundo Lo orgullosa Que estoy De mi hijo Mira ¿Qué le dices A tu mami? No Pues que todo Lo que tengo Es gracias a ella Todo 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 Lo que Lo que Lo que He logrado Gracias a ella Y a mi papá Pero Esta familia Preciosa Nos escucha En Ciudad Juárez Chihuahua Con placidad Con su llamada Rosita Muchas gracias Genio Luca Muy amable Se lo agradezco Con todo mi corazón Y a ver Si le pones A esa Piden de la luna Porque es su canción De mi hijo Ah Mira Con todo el gusto Del mundo Felicidades Iván Cuídate mucho Buen amigo Muchas gracias Gracias por tu tiempo Hay que agarrar El teléfono Digo a quien quita Un día vamos a Juárez A hacernos un trabajo Dental Y ya tenemos Descuento Claro Bienvenido Ya sabes Gracias Gracias Iván Y éxito a ti Y a tu familia Porque el triunfo No solo es de usted Es de todos los que Te rodean Claro En el show Del Genio Luca Ya para pasar Al ya basta Jackie Andas ofreciendo Trabajo ¿De qué Jackie? No Disculpe Me gustaría Salir afuera Fuera Bueno Ay Menos va a encontrar Por favor Jackie Es que no tiene Ningún Nada de malo Nada de malo Porque está buscando Trabajadoras Al contrario Jackie Pero bueno A ti que te interesa No quieres Imagínate Vamos al ya basta Los errores Los errores que cometemos Los humanos Se pagan Pero que tiene Pues yo sé Diva Solo Diva Pero Es que ya había esperado Mucho Diva de México Pobrecita de Jackie Pues si es que Si está esperando No, no No, no cargue Con culpas ajenas Genio Por favor Y eso es lo que A los seres humanos Les pasa Cargamos Con culpas ajenas Es que si yo llamo A la radio Me siento mal Porque se esperó Mi mamá En el seguro Tres horas Pobrecita de tu mamá Si Pero no te estés Cargando siempre Eso nos afecta Tanto Dejando de bromas A los seres humanos Que nos cargamos Cosas de otra gente No amigos No lo hagan Y hoy vamos a hablar De eso Del alcohol De que me llego Muy temprano Y yo digo Genio Que pasa Que sucede Porque lo veo Cabizbajo Y si hoy es día Del alcohólico Y va a haber Muchos temas tristes Si Y es verdad Mi tío Beto Era un borracho Empedernido Y siempre que se ponía Sus tragos Se ponía muy pesado Entonces pues Un día invitamos A David Vaitelson A la casa Cuando estaba En Tevi Azteca Que era Un ídolo en México No cualquiera Podía invitar A David Vaitelson A su casa Esto pasa donde Esto en la Ciudad de México Le digo David va a haber Un bautizo En la Ciudad de México Me gustaría invitarte A mi colonia Dijo Alex Ahí estaré Vos que va llegando David Vaitelson En su camioneta Del año Y ahí en el barrio Y ahí va a estar David Y varios se acercaron Y mi tío Beto Bien jarra Y le digo Donde Donde Le digo tía Donde metemos A dormir a mi tío Para que no esté De impertinente Porque son bien Pero que hacía Pues es que Empezaba a decir Un montón de groserías A David No No A la gente O sea Era muy muy grosero Pero Era un grosero No tan pesado No sé Ahorita le voy a decir Pero te sentías Incómodo Que fue lo que Sí Te hacía sentir Incómodo Claro Entonces pues Ahí estábamos todos En la sala Comiendo Y se va abriendo La puerta Donde estaba dormido Mi tío Beto Se levantó todo Chamagoso Todo despeinado Todo sucio Porque no les gusta Bañarse Ay Jesús Tío Báñate No Sácate mucho Ay no Se agarró Y se paró En medio de la sala Nos vio a todos Y dijo Che Y se metió a dormir Y David se quedó así Como ¿Qué hacemos? Qué vergüenza Pero sabes Entonces Lo dijimos Alex Hace rato Eres otro Te conviertes en otro Lastimas Ofendes Incluso Hay gente Que hasta Llega A golpear A su pareja Porque ya no Ya no son ellos Eso es una enfermedad Y así como le dije Al niño ahorita Del dentista Que Ay qué padre Lo celebra toda tu familia Se enferma toda tu familia También cuando tú eres alcohólico Has vivido con uno O con una mujer alcohólica Que eso es también muy triste Buen y sanos Son un amor Pero ya tomados Se transforman Y desgraciadamente Es la triste historia De muchas personas Anónima Quiere hablar de Los alcohólicos Anónimos Bueno Digo bueno Digo buenos días Digo bueno Pensé que estaba en la casa Bueno Hola Adelante Buenas tardes Con su testimonio Buenas tardes Mire yo Yo soy Una persona alcohólica Sí Lastimosamente Yo caí En En esa enfermedad Yo comencé A tomar Desde la edad De siete años Pasé por muchas cosas Muy Muy difíciles Sí Una de ellas Fue llevarme Entre las patas A mis hijos Porque mis hijos Crecieron Mirando Una madre alcohólica Y una mujer Y una mujer Golpeadora Pero aquí hay una pausa Yo sabía Siete años tenías ¿Quién te llevaba el alcohol A los siete años? Una prima mayor que yo ¿Y tus padres? ¿Dónde estaban? Realmente mi mamá Yo nunca Yo soy una niña Que Muy golpeada Por parte de mi mamá Ay Dios Ella no Como que yo no No importaba tanto Como que yo no existía Continuaba la cadenita Y la mamá le pegaba Y ella le pegaba A sus hijos Yo le quería preguntar algo Porque aquí hay un culpable Más que la mamá Esa prima Que te da alcohol Si A tus siete años ¿Cómo se le ocurre A esa prima Darle alcohol a esa niña? ¿Cuántos años tenía Esa prima niña? Ella Ella la mandaron Para México De Estados Unidos De aquí de Estados Unidos Porque estaba muy rebelde Bueno La cosa aquí Es que yo Pero ¿Cuántos años Tenía ella amor? La prima La que te daba Ella tenía 16 Ya estaba Ya Ya estaba la bregona Para andar haciendo Esas cosas Y luego mi hija Échale Cuando yo vine Para Estados Unidos Fue donde Donde Pegó Mi adicción Al alcohol Y ahí Vinieron Los que son Drogas Gracias a Dios No me quedé No me quedé En las drogas Solamente en el alcohol Sí Yo sabía que tenía un problema Créeme que yo sabía Claro Yo como usted dijo hace rato Yo no me bañaba Yo no me bañaba Yo no comía No me importaban mis hijos Yo solamente Lo único que quería Era seguir tomando Para olvidar Supuestamente Lo que había hecho La noche pasada Yo una vez Con mis hijos sentados Mi hijo Más pequeño Tenía como 4 o 5 años Y el otro como 7 Yo me estaba despidiendo De ellos Porque yo me iba a colgar De un árbol Que tengo fuera de mi casa Porque yo no quería Que ellos Crecieran Con esa clase de madre Yo caí en el manicomio Porque me intenté Sucedar varias veces Sí Estamos Desafortunadamente Tomé la decisión De manejar Y tomar Bueno Caí a la cárcel Me sentenciaron 6 meses de cárcel Estuve 4 meses Créeme que En ese momento Yo estaba Dentro de la iglesia Y yo me enojé Con Dios Le dije ¿Por qué? ¿Por qué tú permitiste Que pasara esto? Después de que pasé Todo ese proceso En la cárcel Pude entender Que era necesario Que yo estuviera ahí Porque si yo no caigo A la cárcel Yo no sé Qué sería de mi vida Ni la de mis hijos Y cuando estuviste En el hospital psiquiátrico ¿Cómo era ese trato? ¿Cómo fue esa transición En usted? Ese trato Era solamente Me daban medicina Me tenían dormida Me tenían sedada Sí Y me hacían preguntas Para ver si yo estaba lista Para salir ¿Cuánto tiempo Estuvo usted ahí? Estuve dos semanas ¿Y tus hijos ¿Cuántos años Tienen ahora? Mi hijo el mayor Va a cumplir 18 años Mi hijo el pequeño 16 Hoy te puedo decir Que gracias Adiós Alcohólicos anónimos De cuarto Y quinto paso Y claro que sí Primero que nada Dios Amén Tengo siete años De sobriedad Bendito sea Dios Pero aquí hay una cosa Anónima Todavía te oigo Como que Como lo que decía La diva Cargas con culpas Culpas que ya quedaron atrás Deberías de contarnos Esta historia Desde otro punto de vista Bendito sea Dios Estoy bien Mis hijos ahora están contentos De ver a su madre Sobria Pero Yo lloro Porque Se puede cambiar Pero Desafortunadamente La sociedad Toda mi vida Me va a señalar Porque yo soy la alcohólica Porque yo soy la expresideria Y tal vez Voy a cargar con eso Toda mi vida Pero sabes que Pero tú ya no eres Ya no eres Es que tú ya no eres Anónima Ya no eres eso Ya no eres eso Ya no eres Las personas alcohólicas Vamos a ser Yo en cualquier momento Dios no lo quiera Yo puedo recaer Yo voy a ser alcohólica Hasta que yo me muera Hasta que yo me muera Sí, pero tú no te sientas Tú no te sientas Que te señalan Mientras no te señales tú Eso es lo imprescindible No señalarte tú Claro Y es que también puede ser Sentimiento de culpa O sentimiento de De culpabilidad Remordimiento Remordimiento Perdón ¿Qué ibas a decir amiga? ¿Sabes qué genio? Yo te puedo decir Sinceramente Que la mujer que yo fui Hace 10 años No es nada De lo que estoy ahora Todo Todo Por la gracia de Dios Porque Dios Ha sido bueno conmigo Mira te voy a decir Ya para finalizar Yo sí que tengo Poco tiempo Tengo Mi permiso de trabajo Dios mediante Voy a Agarrar mi residencia El año que viene Dios es bueno Dios no premia Dios no premia Dios a mí no me ha premiado Él es misericordioso Conmigo Porque Él sabe Lo que yo sufrí Cuando fui niña Cuando era una niña Es todo lo que quería compartir Muchas gracias De verdad Gracias te lo agradezco Aquí en el show Porque tú eres la voz De muchas mujeres Me voy a poner de pie Porque yo siempre hago Esta sección sentado Me voy a poner de pie Para aplaudir anónima Por darnos una lección De que cuando se quiere Se puede Y tuviste un motor Muy importante Dos motores Dios y tus hijos Y aquí estás Para dar legalidad Y fe de lo que acabamos De escuchar Te agradezco muchísimo Que personas como tú Se acerquen a este programa Para desahogarse Para soltar Eso que los hace sentir Culpables de corazón Mil gracias preciosa Te mandamos un abrazo Gracias Los quiero los dos Amén Gracias mija Carmen Buenos días Cuéntanos ¿Qué pasa contigo Carmen? Buenos días Buenos días Mire yo soy miembro De Alanón Ajá Y quisiera hablarles A todos los familiares Y amigos De los alcohólicos Que nosotros Necesitamos ayuda El alcoholismo Es una enfermedad Familiar Quisiera leerles algo Acerca del alcoholismo Y como nosotros Los familiares Podemos Obtener ayuda En Alanón El alcoholismo Es una enfermedad De la familia Alcohólicos Se ve compulsivamente Afecta tanto Al alcohólico Como a las personas Que lo rodean Amistades Compañeros De trabajo Hijos Padres Relaciones amorosas Y matrimonio Todos sufren Los efectos Del alcoholismo Los que quedan Más profundamente Afectados Son quienes Están en contacto Directo con el alcohólico Y los que se preocupan Más por él Son quienes Quedan literalmente Atrapados A causa De su comportamiento Oye perdóname Sé que lo estás leyendo Pero tú Con tus propias palabras Desde tu corazón ¿Qué experiencia Has visto En Alcohólicos Anónimos? No leyéndolo Tú dinos Diva He visto esto Eso sería más bonito Para nosotros Ok Déjame aclararte Diva Y te agradezco mucho De verdad Que me des esta oportunidad Que yo Estoy siendo Ayudada Por Al Anón Sí Ya que yo soy familiar Yo tengo familiar Sí Que tiene O sufre La enfermedad Del alcoholismo Ay amiga Y los familiares Jugamos un papel Muy importante Para que nuestros Familiares alcohólicos Se puedan recuperar Sí Y eso es Lo que yo quisiera Decir A darte como Mi experiencia Mi fortaleza Eso es lo que quiero Y hay esperanza Tu experiencia del alma Sí Sí, eso De que el alcoholismo Se puede controlar Es una enfermedad Sí Y que en Al Anón Los familiares Pueden obtener ayuda Es todo lo que te puedo Pero tú eres libre Tú eres libre Ahora te ha cambiado Este pedazo de vida Claro Cuéntanos Por supuesto En el momento En que yo reconocí Que el alcoholismo Es una enfermedad Sí Pude entender Pude entender a mi familiar Pude comprenderlo Y lo puedo motivar ahora Para que busque ayuda De eso se trata ¿No? Fíjate que bonito Se escuchó ahora Que no estaba ley, ley, ley No Es hablar desde el alma Amigos Cuando lo lees se nota Cuando tú lo sientes Desde adentro Es otro Transmites otra emoción Claro En la radio Sin duda alguna diva David, buenos días ¿Cuál es su testimonio? Hoy en el día De los alcohólicos anónimos David Vamos con Juana Bakersfield Hola Juan, buenos días Juanito Buenos días Hola Juanito Te agradezco La oportunidad De participar En tu programa Fíjate que yo Viví casi lo mismo Que dice la señora Pero Yo no te escucho Sí, nosotros sí Lo estamos dejando hablar Juanito Ok, ok Mira, viví casi lo mismo Que la señora Fui un alcohólico De todos los días Para mí El alcoholismo Era religión Todos los días A las 12 Yo tenía que estar En el barco Mis amigotes allá Haciendo de las mías Mira Es triste Cuando te das cuenta Que te das El tiempo Para hacer dinero Para llevar al cantinero Menos a tu familia Es muy triste Cuando yo Perdí todo Perdí mi taller Perdí mi carro Perdí mi casa Perdí mi familia Perdí todo Pero Entonces Hace dos años Andando Mira De aquí Del tingo Al tango En borracheras Y toda la misma vida Hasta que un día Conocí a otra persona Y me enamoré de ella De que hay cosas Que hay Juré que yo no me vuelvo A casar Después Tuve dos hermosas Hijas Genio Y mira Gracias a ellas Mi corazón Cambió Nunca tuve que ir Alcohólicos Anónimos Adiós Mira Le he entregado Mi vida Pero Juan Pero Juan ¿Qué te llevó Al alcoholismo Juan? Era yo mecánico Desde los 13 años Y desde los 13 años En el taller Solo se bebía cerveza ¿Qué cosas? Entonces El patrón El patrón nos daba cerveza A los 13 años A los 13 años Ese patrón debería de estar En la cárcel Ahorita Juan No Bueno pues Está donde tiene que estar Diva ¿Cómo le llevas cerveza A un niño? ¿Cómo le llevas cerveza A un niño Diva? No Pero acabas de decir Algo muy grande Juan Estoy con Dios Hay un salmo Que es el salmo 147 En el versículo 3 A mí me gustaría Que lo leyeran Yo nada más Les digo ese versículo Dice Él sana A los quebrantados De corazón Y venda Sus heridas Fíjate Qué bonito Te está diciendo Dios Yo voy a vendar Tus heridas Esas heridas Del alma Ese es Dios Salmo 147 Versículo 3 Léanlo Hay algo que yo no No puedo compartir Ni puedo aceptar ¿Qué? Yo sigo siendo un alcohólico Eso es mentira Si ya te apartaste Ya no eres un alcohólico Exacto Fíjate que yo también Tengo eso Cuando llevas ese pensamiento En tu cabeza Es cuando Es como que me digan Que soy un burro Y lo pongo en mi cabeza Voy a ser un burro Si escuchaste Lo que le dijimos A la señora Tú ya no eres eso Claro que sí Yo no es eso Claro que no Pero en Alcohólicos Anónimos Te enseñan que tú eres un alcohólico No sé si es para tenerte amarrado ahí O yo no sé Pero te meten eso en la cabeza De una forma que no te lo puedes quitar Soy un alcohólico en recuperación Y él es 20 años Y él es 20 años allá Y sigue diciendo Soy burro Soy burro Soy burro Soy burro No hay cosas No hay que quizás cambiar un poco la mentalidad Estamos en el Ya basta hoy con la diva de México Sanarte Y definitivamente no hay nada como Como respaldarlos en ese momento Que más lo necesitan Pero es cuando más lo rechazamos Le decía yo Lo que hacía mi tío Beto En lugar de rechazarlo Yo me acercaba con él Y le decía ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte a salir de esta situación? Y platicábamos E intentábamos Pero no le decíamos Vete Piérdete No te queremos ver aquí No señor Hay lobio Retiarto Nueva York ¿Y qué tiene que ver? Es que quiere ir a Nueva York Aurelia Buenos días Manhattan está lleno Aurelia Buenos días Bueno Buenos días Buenos días Buenos días Yo quiero decirles que Que realmente El alcoholismo Es algo Muy difícil Pero también con Alano Se puede ayudar a los alcohólicos Sí Porque ahí aprende uno A valorarse Y a valorarlos Porque no podemos dejarlos A su desgracia No Y Alano Ayuda bastante A entender Esa enfermedad Y a tolerar Lo que puede uno tolerar Y cambiar Lo que uno puede cambiar Sobre todo Uno puede ser mejor persona Todavía de la que era Porque ya se valora uno bastante ¿Cómo llegas? Alano Pues llega uno Llega uno buscando Yo llegué buscando Una ayuda Anduve en la iglesia Y donde quiera Anduve buscando algo Porque yo me sentía incómoda Sí Pero cuando una compañera Me invitó allí Yo duré allí como 25 años Yendo Pero soy la mujer Mucho más diferente A la que A la que soporto al alcohólico Y todavía vivo con él Ya tengo 50 años de casada Y estamos muy bien Él tuvo que parar Porque yo lo entendía Ya no eran pleitos Sino entendimiento Su pregunta Diva ¿Cuál es para ella? En 25 años Ahí Hay una historia Que te haya impactado Que digas Genio Diva Esta historia Me impactó ¿Cuál es? Bueno Pues realmente La historia viene siendo Como ahí compartimos Entre compañeras ¿Verdad? Nos vamos Identificando ¿Cuál es el problema Que yo tengo? Entonces de allí Yo voy agarrando el hilito Para poder salir De ese lugar Donde yo ya estaba Inclusive yo tuve un hijo Que fue a la guerra Y pude tolerar Todo lo malo Que él vino Y pidiéndole A mi poder superior De que no me dejara hablar Cuando él estaba muy mal Simplemente dejarlo Dar el espacio Y ahorita Él anda en NA Pero bien metido Ayudando a los demás Oye Aurelia ¿A qué edad Comienzas tú a tomar amiga? No No yo no tomaba Ella no Ella no El esposo Mira Ella fue el brazo fuerte Para que su esposo Pudiera salir de esa situación Ella fue a pedir ayuda Claro De cómo lidiar Con un alcohólico Que eso Perdón Pero a muchos Les da vergüenza Sí Definitivamente Rogelio ¿Cuál es tu testimonio? Ok genio Yo sé que me conoces Mira Yo fui un alcohólico Pero nunca fui alcohólico anónimos Yo fui sano y libre Cuando yo acepté a Cristo Amén ¿Ves? Pero Yo estuve en la calle Varios Como unos Un año y medio en la calle Yo tuve cirrosis Y había sangre por la boca Y por mi recto Mi testimonio Lo puedes mirar La vez pasada Te dije Se llama de la basura La gloria Sí Yo perdí mi familia Perdí mi negocio Perdí casa Perdí todo Pero tengo 24 años Que yo no tomo Yo sigo recibiendo a Cristo Pero fui libre Si te diste cuenta Lo que dijeron ahí Quiero que escuches bien La gente esto Sí Me voy a recaer Y no es cierto Cuando tú tienes a Cristo No recaes No recaes Porque ya fuiste libre Del alcoholismo No recaes Cuando Dios te limpia a ti Te liberas Ya no vuelves a caer Vuelve a caer Porque la gente Tiene que ser libre de eso ¿Sabes por qué genio? Porque basura Traemos nuestro cuerpo Sí Rogelio Pero Dios Dios estaba en nuestras vidas Antes y después ¿Por qué no lo buscamos antes? ¿Por qué tenemos que cometer Un delito para buscar a Dios? Pero precisamente Todo lo que están Todo lo que están hablando Porque estábamos enfermos Exacto Porque los ojos de nosotros Estaban cerrados Y cuando vienes a Cristo Cuando vienes a Dios Tus ojos te abren Sí Es lo que la gente No entiende Exacto Mira Hay un versículo en Jeremías Que dice Yo les traeré sanidad Y medicina Ahí en Jeremías 33 Claro Dice Sanidad y medicina Dice la palabra No nada más Sanidad de dónde Del alma Entonces Es importante Que siempre tengamos A Dios presente En nuestras vidas Y parece que Dios Está pasando de moda Para los jóvenes de hoy Hay que hablarles más de él Y de hacerlos partícipes De las iglesias Hay que llevarlos Hay que acercarlos A Dios O quizás no acercarlos A la iglesia Porque tampoco usted va Pero hábleles de ese amor Cariño y respeto Del amor De Dios Esa Tere no tendrá Otro que hacer Nada más se la pasa en la radio Pero ya no ha llamado Ya no me hablo tampoco Bueno señoras y señores Ya nos vamos El día de hoy Un gusto haberles acompañado Estará bien Hasta la próxima Tere repórtate Ay genio Que le estoy diciendo Que no me llame Por ese nombre Y lo primerito Que sale esa loca Ándale Tere No es la Kardashian Perdón me equivoqué Es la Kardashian No es Tere Cuéntanos Cuéntenos señora Kardashian Pero como se llama usted Diva vámonos a lo que viene Que paso Cuéntenos buena mujer anónima Diva me esta haciendo ver Diva Esto es muy serio Ya Anónima la llamada No Diva Este yo le Yo quería decirle Diva Mire yo no sé si aquí Si en verdad Ayudan los esos A la anón Pero en México No ayudan nada Yo le voy a decir Porque nosotros Teníamos un Un familiar Que sufría De alcoholismo Bien feo Y un día Llegaron Dos hombres A la casa Y preguntaban Por el Por el familiar Entonces Pues nosotros No sabíamos nada Y le decimos Hablan allá afuera Y él sale Y cuando vimos Que lo llevaban hasta Arrastrando y golpeándolo Por toda la calle Para llevarlo a alcohólicos Anónimos Así no Tampoco Tampoco así Tere Está bien que lo quieras ayudar Pero no lo puedes llevar a golpes Diva de México Este es un tema candente Y hay muchas llamadas en espera Creo que Este tema Continuará el día de mañana Con La Diva de México Y el zar de la radio Hablanos mañana Tere Para que nos sigas contando Del pacueleado Gracias Adiós Iba Adiós Dejenlo Oiga Usted no está para saberlo Ni yo para contarlo Pero en el área de Colorado Don Gustavo Cumple hoy años ¿Que quién es Don Gustavo? Pues el papá de Mayra Hoy es un buen día Para decirte Gracias papá Por tu amor Por tu esfuerzo Por tu trabajo Los consejos Las regañadas Y los castigos Que muchas veces Eran necesarios En nuestra rebeldía No entendíamos Por qué eras tan fuerte Y tan estricto Aunque sabíamos Que nos llamabas la atención Y que te dolía más a ti Que a nosotros Tú lo tenías que hacer En ese tiempo Nosotros no entendíamos Te mirábamos diferente Como una especie de enemigo Como el peor de los hombres Pero sabes que papá Ahora que ha pasado el tiempo Sé que lo hacías Porque me quieres Y agradezco Que hayas sido así Gracias a eso Soy una buena persona Papá Perdona las veces Que te olvidé Que te rezongué Y te hice sentir Que no hacías buen trabajo Como padre Ahora con todo mi corazón Te digo Que eres el mejor papá del mundo Que Dios me pudo mandar Don Gustavo Buenos días Buenos días Buenos días Bien Dicen que el éxito del hombre Se puede medir Por el amor que recibe De sus hijos Y veo que usted es un hombre Exitoso Porque sus hijos Le adoran ¿Verdad Mayra? Sí Claro Sí Ya lo sabes Felicidades jefe Gracias Mayrita Me quedan 20 segundos Nada más para decirles Gracias por confiar En este programa Y gracias por acompañarnos Desde las 3 de la mañana Hora del Pacífico En algunas ciudades Rosmar Vega En otras El Piolín Y en otras Gente muy capacitada Para atenderle Como usted se lo merece 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 Usted se lo merece